Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. El día de hoy tenemos un programa que creo yo que va a ser sumamente terrorífico, pero súper, súper interesante. Así que tomen sus precauciones. Y para eso traje a mi buena amiga, Pau Rebollo. ¿Cómo estás? Hola, Fepo. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por venir. Un gusto estar aquí otra vez. Saluda a toda la comunidad paranormal. Saludo. Pau, a ver, porque ya esta es la segunda vez que participas en un capítulo de podcast. En un capítulo, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. De todos modos, por favor, para la gente, ya sabes quién eres, a qué te dedicas y sobre todo cuáles son tus redes sociales para que nos metamos en el tuétano del terror. Muy bien. Bueno, pues yo me dedico a ser directora de audiolibros, pero pues ahora estoy incursionando en el mundo del YouTube. Ok. Haciendo lives, justamente sobre brujería, sobre historia de la magia y demás. Ajá. Y, bueno, pues me pueden encontrar en Instagram como The Witching Pau o como Mausoleo Encantado. Y el canal de YouTube es Mausoleo Encantado. Mausoleo Encantado. Ok. De todos modos, yo voy a poner, bueno, no yo, pero vamos a poner el equipo completo del podcast. Voy a prender la vela. Se me está olvidando. Y luego, ahí está. Gracias. La vela de Caldero de Bruja. Voy a poner el, este, todas las redes sociales de la invitada, ya lo saben. Vamos a poner, gracias. Vamos a poner todas las redes sociales de la invitada para que la puedan seguir. Está súper interesante. Uf, y para darles una probadita, vamos a empezar con muchas cosas. Pregunta. Pregunta. Nada más. Más, o sea, danos una introducción, porque quiero preguntarte algunas cosas antes de empezar, si te parece bien. Sí. De lo que vas a hablar hoy. Pues, justamente, ha habido como, a través de los años, muchos mitos sobre la magia que la hacen quedar mal. Ok. Y algunos de esos mitos son infundados. Ajá. Son prácticamente inventados. Ajá. Y otros sí tienen un fundamento, digamos, en las costumbres y prácticas mágicas de, por ejemplo, la Edad Media. Ajá. Entonces, justamente, ahorita lo que yo voy a hablar es sobre algunas prácticas que sí son reales, aunque suenen a que no son reales. Claro. Por ejemplo, voy a hablar de la bruja de la escoba. La escoba de bruja. Ajá. Que la bruja de la escoba es la Befana. Ok. Nada más, es como un dato curioso. Es la Befana, es italiana y es la que sale en el día de Epifanía, que es el 6 de enero. Ok. Pero ahí me confundí. Es la escoba de bruja. El sombrero, la varita, los... O sea, ¿la varita sí se usaba? La varita se usa. Ok. Ok. La varita se usa. Y, pues, más como premoniciones. Y cómo es que estas brujas hacían estos rituales y cómo es que se tergiversó para poder enjuiciarlas después. Perfecto. Muy bien. Bueno, yo les voy a contar, para que de una vez lo sepan, en este capítulo, yo no puedo, no logro separarme del tema no humano, del fenómeno extraterrestre. Entonces, yo había preparado algo que va a estar en otro capítulo. Va a estar en otro capítulo, que son ataques de seres extraterrestres o de inteligencias extraterrestres contra milicia humana. Ok. Dos casos súper interesantes. Pero, como hemos estado grabando aquí en la Ciudad de México varios capítulos, me di cuenta de que casi todos los capítulos, o en todos, estaba hablando de temas y casos extraterrestres. Me gusta muchísimo. Pero hay un caso que no se puede definir como un caso extraterrestre. No sabe, o sea, van a ver cuando llegue a ese punto. Es súper interesante, pero súper, súper interesante, se los juro. Incluso la explicación formal es absurda. Sin embargo, mientras escuchas la historia, esa explicación absurda tiene un poco de sentido. Tiene un poco de sentido, más no explica ni el 1% del tema. El conocido como el paso de atol, de atlop. ¿Lo conoces? Sí, conozco el caso. El caso del paso de atlop. Pero se los voy a contar, van a ver que está brutal, brutal. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Y sobre todo me gustaría saber cuáles son las teorías al respecto. Yo les voy a contar lo que yo pienso. Yo les voy a contar lo que yo pienso. Me gustaría saber qué piensas tú, Pau, del paso de atlop. Y también qué piensa la gente al respecto del paso de atlop. Por favor, les voy a pedir dos cosas antes de empezar. Si esta es la primera vez que estás escuchando el podcast paranormal, por favor, abre tu mente. De verdad, antes de empezar a enjuiciar, abre tu mente. Escucha de lo que se va a hablar, los temas y la manera en la que se abordan. Y al final, en base a tus ideas, en base a tus investigaciones, en base a tus creencias, pero sobre todo, en base a lo que te cuadre en tus pensamientos, lo que te parezca lógico, razonable, y tenga un sentido en la realidad, en la realidad que tú has vivido, entonces genera un juicio. ¿Vale? Es bien importante. Esa es la primera. Y la segunda. Estos temas, especialmente de los que vamos a hablar hoy, son un poquito así como que con pincitas. Porque sale papá gobierno, o sale una persona que nosotros consideramos inteligente, o que tiene conocimiento, y de repente nos dice, la brujería no existe. Entonces, ya no están escuchando lo que se está diciendo. Simplemente, desde que dijiste la varita, ya hay alguien que ya quiere poner un comentario así, de, ay sí, no, como en Harry Potter. Espera. Escucha, porque lo padre de todo esto, de los fenómenos paranormales, de la investigación, del fenómeno no humano, y más, los misterios en general, es que son muy interesantes, y con el tiempo, la ciencia logra explicarlos. Exactamente. Esa es la parte que es súper interesante. Entonces, como humanidad, es así de, qué necio, qué sordo, era el simplemente descartar cualquier posibilidad, antes de estudiarla. Y, si descubrimos, que los misterios existen, estos misterios en específico, el mundo se vuelve un lugar increíble, que ya lo es, pero todavía más increíble. Por eso, por eso, es que, les pido, por favor, que escuchen atentamente, abiertos. Y van a ver que es súper interesante. Ahora sí, Pau, por favor. Pues sí, justamente, en algún momento, la ciencia va a poder explicar, por qué la magia funciona. Pero, mientras lleguemos a eso, ajá, pues hay que, justamente, ser abiertos. Claro. Y, no porque no te funcione a ti, quiere decir que no funciona. Definitivamente, perdóname, es que tengo mucha sed. Sí, perdóname. De hecho, hay algunas cosas, en la antigüedad, recuerden que, bueno, no siempre, pero en un momento del tiempo, a la magia se le conocía como alquimia. Y eran prácticas de ciencias ocultas, que hacían algunas personas, hombres y mujeres, hay unas cosas fantásticas. Si ustedes estudian la parte de la medicina, solamente de la medicina, muchos, sin no decir todos, porque, después como que, este, inmediatamente, tomamos la pose de defensa. Esos avances científicos, son en base, unos dirían, a la observación del medio ambiente, la naturaleza, etcétera. Sí, eso es lo que hacían las brujas, eso es lo que hacían los alquimistas. Así es. Eso, literalmente, lo que pasa es que después, descubrimos, la sustancia y cómo funcionaba. Ya después, se le nombra, de una manera científica, pero siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Solamente es descubrirlo. Así es. En vez de inventarlo. Oye, pero a ver, yo tengo una pregunta, yo sé la respuesta, pero siempre están preguntando eso. ¿Qué es la brujería? La brujería es la práctica mágica y almacenamiento de conocimiento en una persona. O sea, necesitas conocimiento para llevar a cabo la práctica de la magia, y a todo eso se le conoce como brujería. Porque lo ejecutan brujas o brujos. Sí. Brujas o brujos, sí. Sí, para ser brujo o bruja, tienes que practicar la magia. Pero entonces, hablando por ejemplo, ¿santería es brujería? Puede ser. Si tomamos la definición que acabo de dar, pues sí, porque... La práctica mágica. Es la práctica mágica. Pero yo creo que no se les denomina como un brujo santero. ¿A un santero o no? No, solamente es un santero. O sea, la palabra brujo o bruja tiene como una definición muy específica para eso. Porque ellos no se van a denominar a sí mismos brujos o brujas, son santeros. Así es. No, entonces, por ejemplo... Pero si practican la magia, digamos, se podría decir que están haciendo brujería. No es brujería. Están haciendo brujería porque practican magia. Ajá. Porque para ser otra vez un brujo o bruja, hay que practicar la magia. Así es. No solamente si eres santero, que no practica ningún tipo de magia, que no hace ningún trabajo, que solamente es, pues no sé, está ahí por la filosofía, porque le ayuda en la vida, y no hace ningún tipo de magia, entonces no es un brujo. Claro. Así es. Solamente está como siguiendo la ideología y ya. Es que se hizo un relajo, ¿no? En la historia. O sea, se hizo un relajo en lo que se refiere a todos los términos, porque, por ejemplo, la santería es una religión. Entonces, yo he visto, y así lo escuchaba en la radio, yo dije, no manches, a un influencer, puso, es que me están haciendo brujería de santería, y yo así de, o sea... sería un trabajo de santería. Ajá, pero es que los trabajos de santería no son para eso. Ajá. O sea, no es como que tú vayas con un santero y le digas, oye, ¿me haces un amarre? Así... Sí, no. No, digo, no lo hagan, pero no es para eso. Y en esos términos, es donde a la gente, pues muchas veces le ven la cara, ¿no? Sí, creo que, a ver, creo que lo voy a poder explicar de esta manera. Ajá, Por ejemplo, todas estas religiones son chamánicas. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que creen que hay un más allá. Ajá. Un plano que no podemos ver, un plano de espíritus, entes, como quieran decirle, y que además hay personas que se pueden comunicar con este más allá. Ajá. Que serían los chamanes. Ajá. O los brujos, brujas. Así es. Entonces, por ejemplo, la wicca, que es mi religión, es una religión chamánica. Ah, ok. Ok, entonces, siempre hay como esto de, todo es brujería, o sea, sí y no. Ajá. O sea, todo más bien sería como parte del chamanismo. Y no porque suene, o sea, por esto que les estoy diciendo, de que creen que hay un mundo, oculto que no podemos ver, y que hay personas que tienen la capacidad de comunicarse con ese mundo, de acceder a ese mundo. Y o trabajar con ese mundo. Ajá. Y parece que cuando dices este chamanismo, que es como una sola religión, o una sola... Culto, práctica. Ajá, pero no, o sea, se comprenden muchísimas religiones. Entonces, el término correcto sería, soy chamán, o chamana, ¿no? Sí. O sea, en general. En general. Y ya después... ¿De qué religión, de qué culto, de qué práctica? Ah, esa es otra cosa. Y ya después, este, se va especificando de cuál. O sea, yo podría decir, que un santero es un chamán. Sí. Que una bruja es una chamana. Sí. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien explicado. Sí, entonces, pues sí, justamente, ahorita hay como mucha... Está en auge como el nuevo New Age. Ajá. El nuevo New Age. El nuevo New Age. En el que hay como muchas rituales, prácticas, que salen en las redes sociales, en las que te dicen como manifestar cosas, y no es brujería, porque no estás haciendo nada mágico. Ajá. Estás... O sea, manifestar no es hacer nada mágico, no es un trabajo mágico. Claro. O sea, eso todo el mundo lo puede hacer, entre comillas. Te diría que, por ejemplo, todas las personas que entran a una iglesia y están manifestando algo hacia su Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, tendría que haber un trabajo mágico estructurado Ajá. para que sea brujería. Es decir, todos los seres humanos tenemos la capacidad de la magia. Sí. Pero el conocimiento y la práctica estructurada para llevarlo a cabo no es tan sencillo, como por ejemplo. Si no hay que prepararse para eso. Por supuesto. Yo puedo leerme así, bueno, unos libros como de este pelo, de cómo hacer una operación, una cirugía, así de corazón abierto, ¿no? Pero de allá que pueda hacerlo, pues es totalmente otra cosa. Pero por supuesto, le puedo poner un curité en una herida a un niño. Exactamente. Pero eso no más es médico. No. Y qué gran analogía, porque justamente, lo crean o no, lo que voy a decir es cierto. ¿Alguna vez cuando tú te pegaste cuando eras chiquito, tu mamá te dijo, sana, sana colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana? Muchas veces sí. Eso es un hechizo. Claro. De curación. ¿Ah, sí? Ajá. Ok. Es un hechizo de curación, porque las mamás lo hacen con todo el amor del mundo para que ya no te duela. Ah. Para que ya no sientas ese dolor y para que tú pienses que ya no te va a doler. O sea, hay una estructura en las palabras, una repetición, hay una intención fuerte. Tiene ritmo, tiene musicalidad y ayuda. Que eso es una parte bien importante. Eso es una parte muy importante de los hechizos. Entonces, ese supongo que aquí en México es muy conocido y a todos nos lo dijeron en algún momento. Entonces, para que sepan que ese es un hechizo. Ok. Ok. O sea, las mamás tienen esa capacidad. No te van a sanar el golpe, pero te ponen el curita, sana, sana colita de rana. Ok. Claro. O la... Sí, 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 sí. La pomadita de chilocaína y etcétera. Que es la parte... Otra vez voy a eso. En la antigüedad, por ejemplo, alguien sufrió un accidente. Un maya, la selva, de repente se cayaba de un árbol y se lastimaba, se hacía una herida fuertísima, ¿no? Así en la pierna. Entonces, iban con la chamana, por ejemplo. Sí. Y lo que hacía es que limpiaba la herida. No, obviamente no le decía sana, sana colita de rana, pero estaba, como ayudando, tomaba un pedacito de una planta de sábila, extraía la sábila, la colocaba y le decía a los familiares que le limpiaran y le pusieran sábila tantas veces al día, ¿no? Sí. Y se curaba, por supuesto, pero era magia. Sí, es este, ya, imagínate todo lo que tuvo que pasar para después saber que en efecto la sábila y la aloe vera ayuda para cicatrizar. Así es. tuvo que haber un prueba y error. Entró a la ciencia. Sí. Metió la mano, estudió, investigó, que es lo que les pedí al principio, estudió, investigó, no se cerró, porque la ciencia es humilde, eso me encanta. La ciencia es humilde, la ciencia no dice no, no es cierto, dice no sé en este momento, voy a investigar, voy a investigar, por supuesto, en esa investigación podemos llegar por medio de procesos científicos a esto no es real, pero hay una explicación, no solamente no, no es, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó y por qué funcionó? Así es. Por ejemplo, si no es real, ¿por qué funciona? Entonces hay que, pues sí, es este, está, está muy complejo y justamente la ciencia es humilde, pero muchos científicos no lo son. Sí, el hombre no, o sea, el ser humano como tal siempre está como en esa parte donde yo, por ejemplo, me he dado cuenta personalmente, así personalmente, yo creía muchas cosas de los fenómenos paranormales y del fenómeno no humano, estaba convencido de eso y de repente pues me pongo a ver capítulos pasados y digo, ay, qué necio que testarudo, como si yo tuviera la razón, ¿sabes? como si yo tuviera la razón, no, no es cierto y en un momento vi unos comentarios donde decían, ah, sí, sí, esta fe por la ha pasado todo, ¿no? Pero no, el tema no era que le ha pasado todo, de hecho, no, hay personas que han venido a contar unas cosas que digo, no, no me pase eso, ¿no? no era eso, sino que yo creía que creía, ¿sabes? Sí. Híjole, eso es lo peor que te puede pasar, entonces, hablando con personas que tienen que ver como tú, Pau, tienen que ver con el podcast, dije, no, o sea, tengo que desprenderme y justamente tomar esa humildad donde no lo sabes, es que en realidad incluso lo que tú crees y estás seguro de que sabes, posiblemente hay un lado B, hay un lado B que puede explicar ciertas cosas y hay que tener mucho cuidado, entonces, en esa parte, por eso los invito a hacer lo mismo que hago yo, yo no sé de qué va a hablar Pau ahorita, no sé, sé que es de brujería, pero pues voy a estar atento para hacer preguntas, ¿no? Nada más, ahora sí ya no te interrumpo adelante. No, no, está muy bien, que justamente, bueno, vamos a comenzar con esta parte chamánica, yo hablaba en algún momento sobre los sigilos en el podcast pasado, y muchas personas me preguntaron y entonces dije como, ok, creo que hay que que hay que irnos un poco más a la historia, entonces, las pinturas rupestres son sigilos en muchos casos, ok, en vez de plasmar algo que ya había pasado como un diario, es plasmar lo que quieres que pase en el futuro, cazar para tener alimento, que esas son como las más comunes, en las que, pues, ahí están las personitas que están cazando, un bisonte, un búfalo, lo que sea, entonces, esa parte, como que mucha gente no la cree, porque es como, no, o sea, tuvo que haber pasado, tuvieron que haberlo visto para representar, y pues sí, o sea, seguramente en algún momento pudieron cazar a un búfalo, y luego pasó mucho tiempo en el que no, entonces, necesitaban volver a tener comida, necesitaban volver a tener recursos, y lo plasmaban para que pasara, eso es un sigilo, entonces, también con las pinturas rupestres en las que se observan seres, que obviamente no son humanos, pues, en algún momento los vieron, sí, sino como los, los plasman, y puede ser que sea un diario, y hay otras pinturas rupestres en las que se ven en posiciones muy fantasiosas, por decirlo así, como volando, o que suben a la estrella, que es en realidad la nave, el ovni, eso puede ser que sea un sigilo de que eso quieren que pase, quieren que vuelvan para llevarlos, para hacer algo, o que sí lo hayan visto y que sea un diario, o sea, no hay manera de saberlo, pero con la, con la, la parte de la cacería, sí, es, eso sí está estudiado, que es un sigilo, es una manifestación. yo tengo, a ver, es que esa, esa es la parte donde lo que juega lo más importante del sigilo es la emoción antes de la, o sea, como la orden con la emoción de la necesidad, de la fuerza, sobre todo de la necesidad, ¿no? Sí. es lo que forma entonces que el sigilo cause efecto. Sí, porque no te vas a quedar, o sea, si lo deseas tanto, no te vas a quedar sentado de brazos cruzados a ver si pasa. Tú mismo, como persona física, vas a hacer algo para que pase. Pero me refiero más allá de eso, por ejemplo, está la historia del golem de barro. Sí. El golem de barro no tiene vida, es una figura que de hecho humanoide, pero no tiene vida, pero tiene la boca abierta. Sí. Entonces, en un papel escribe la orden, le ingresa en la boca del ser, en la ranura, y el ser cobra vida para ejecutar una sola acción, lo que está escrito en el papel, que obviamente es desvivir a otra persona según la historia, ¿no? Sí. Ese es el golem. A mí me causa como sentido, o sea, se me hace que tiene un sentido, aunque es una historia ficticia, por así decirlo, lo que tiene que ver con estas personas, yo voy a decir chamanes, no, monjes tibetanos en la antigüedad, no sé si todavía existen que lo pueda hacer, que por ejemplo, creaban un tulpa a través de sus pensamientos y su emoción, al punto de que lograban llenar al tulpa de emoción y por supuesto ese ejercía vida. Entonces, hay fotografías de una persona que es un monje que se supone que nunca nació, no tiene padres, no tiene padre, no tiene madre, no tiene hermanos y no tuvo hijos, sino que una persona con su pensamiento lo creó, le costó mucho tiempo, pero no solo eso, o sea, eso entiendo que sería como un sigilo llevado a la práctica material, ¿no? Si es eso, ¿no? Sí, sí, porque lo estás creando para un propósito. Y no sería que entonces un sigilo pudiera ser el fantasma de una persona que crea un sigilo porque con su conciencia antes de fallecer, por ejemplo, dice, esto es claro en los fantasmas, tiene un asunto pendiente, entonces, en ese asunto pendiente no es que seas tú, a lo mejor tú ya estás del otro lado en otra realidad, el asunto era, tu asunto pendiente era tan importante así de, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar a mis hijos, que creaste una representación tuya que tiene una misión como el golem que tiene una misión y creas un fantasma de ti, no pudiera ser. Sí, sería como una bilocación, vamos a decirle así, pero en el alma, en el espíritu y yo creo que, o sea, si tienes esa urgencia del asunto pendiente es porque en el momento de morir tienes la emoción y el sigilo y eso es un momento de gnosis, el momento de morir. Claro, por supuesto. en ese momento lo que te viene a la cabeza es cuidar a tus hijos, entonces, en esa descarga de meter en el cerebro y de todo lo que pasa cuando uno está en el momento de fallecer, se activa el sigilo, se activa esa última petición que tú tienes y como ya no tienes cuerpo físico, ya no, ¿cómo lo vas a conseguir? ¿Cómo lo vas a lograr? Entonces, ahí es cuando aparecen estos fantasmas que pueden ser como conscientes, que pueden manipular cosas o que pueden comunicarse con alguien más para decirle, para pedir ayuda, por ejemplo. Sí. Entonces, este es un tipo de fantasma consciente, por decirlo así. Sí, pero está como encerrado en esa misión, en esa idea. Sí, y pues hemos visto que una vez que cumplen el propósito, desaparecen. Exactamente. Voy a lo mismo, si tú, así como nos enseñaste a hacer un sigilo, yo hice el mío, debo decirles, y además, es más, es el momento exacto para que cuente esto. Yo hice un sigilo, yo quería conseguir una cosa en específico, en mi vida, no el objeto, no era un objeto, era una acción que quería que ocurriera. Entonces, como lo explicó Pau, de hecho, si lo explicas ahorita en breve, sería buenísimo, pero así en breve, porque ya está en otro capítulo, ¿no? Sí, sí se habló de eso. Sí, sí se habló. Lo llevé a la práctica y consumí en mi espíritu, se quedó ahí sellado el sigilo. En el momento en el que lo cumplí, que me di cuenta y dije, el sigilo desaparece, ¿cierto? Sí. Como que lo absorbe y se desecha. Justamente, si una de las bases del sigilo es que si estás piensa y piensa en él, no se va a cumplir. Entonces, por eso, cuando haces el sigilo, que rápidamente es un ideograma, un dibujo, una frase, que solamente tiene sentido para ti. Por ejemplo, el que siempre pongo, no me quiero preocupar por dinero, porque creo que es una preocupación universal. en vez de poner quiero ganarme un millón de dólares, pon, no me quiero preocupar por dinero. Se le quitan las vocales, se le quitan las letras repetidas y con las que te quedan, haces un círculo y en ese círculo las dibujas como tú quieras. Entonces, ese dibujo no va a tener sentido para nadie más, más que para ti. Entonces, ese sigilo significa, no me quiero preocupar por dinero. Entonces, se activa en un momento de gnosis que el de la muerte es el que estamos hablando. El otro, más sencillo, es al momento del orgasmo. Ok. En ese momento es complejo, o sea, es sencillo porque es el más sencillo, pero es complejo porque en el momento tienes que pensar en el sigilo. En el preciso momento del orgasmo. pensar, verlo, depende si lo escribiste si lo hiciste en tu mente, si lo dibujaste, como sea. A ver, lo voy a decir concluido porque seguramente hay niños y niñas que están escuchando esto, pero puedo hacerlo, el sigilo, en esa manera que es la más rápida, que es en el orgasmo, yo solito en mi cuarto. Sí. Ah, gracias. Ok, sí. Adelante, adelante. Entonces, pues es la más fácil, pero pues también está complicado que en ese momento te acuerdes, ah, sí, mi sigilo, tengo que pensar en él. A menos que lo hagas específicamente para eso, que eso ya es sex magic. Oh. Y este, y bueno, justamente cuando se activa el sigilo, cuando pasa ese momento de gnosis, se tiene que deshacer, se quema, se rompe, se come, lo que quieras, se esconde en un libro que ya no, uno que no veas nunca, ahí lo escondes y lo metes para que no te vuelvas a acordar del sigilo y tienes que esperar a que pase, pero no en la inacción. Ok, o sea, no te quedas sentado a esperar que ocurra. O sea, tienes que seguir trabajando y se te van a presentar las oportunidades y los caminos correctos y tus decisiones te van a llevar a que eventualmente no te preocupes por dinero. Claro, y lo voy a explicar porque esta parte, nada más por una razón en específico. cualquiera que no cree en esto, justo en este preciso momento yo diría, pues sí, porque no hiciste magia, te pusiste a hacer las cosas para que ocurriera, pero esta es la diferencia. Si yo, por ejemplo, decido que quiero, no lo sé, quiero grabar un disco musical, me preparo, estudio música, la acción, no la inacción, estudio música, me preparo, escribo las canciones, pongo mi dinero y grabo el disco, uno diría, no hiciste magia, por supuesto, tomé el camino que entiendo que existe, pero yo no puedo saber si el disco va a tener éxito, esa es la cuestión, conozco humanamente que hay caminos que llevan del punto A al punto B, lo que vas a hacer tú con la magia es uno, si no conoces el camino, la realidad se va a construir para señalarte cuál es el camino y tú lo caminas y por eso no te quedas en la inacción, tienes que accionar, la segunda, por ejemplo, yo pediría, digo, yo no soy músico, no soy músico, la verdad es que lo he intentado aunque no lo crean, pero no soy músico, yo no nací con ese don, esa cualidad, pero si fuera, si fuera músico, yo pediría en este sigilo no que me diga cómo llegar a grabar un disco, ya sé cómo, y yo tomo la acción, yo pediría que existiera, por ejemplo, la inspiración correcta para escribir las canciones correctas, el oído para las notas deliciosas que la gente va a querer consumir y repetir una y otra vez, que exista ese, que yo caiga, digamos, suave para que la gente acepte lo que estoy haciendo, que el mundo y la realidad me señalen cuáles son las cosas que la gente quiere escuchar en la música y que yo aprecie, y además, que cuando mi disco salga o mi carrera sea exitosa y acciono. Exactamente, pero justamente lo primero que no debes de pedir es quiero ser exitoso, porque ¿qué es el éxito? Así es. O sea, todo lo que dijiste está perfectamente bien construido, o sea, el camino para, según tú, después ser exitoso, porque no para todos el éxito es lo mismo. Claro, por supuesto. Y en diferentes culturas ser exitoso es diferente, ¿no? Entonces, ese es un error que se comete como o quiero ser millonario, quiero ser rico, quiero ser... Estas cosas que no tienen sentido, no tienen una definición específica, no tienen un valor para ti, solamente sabes que, ah, bueno, pues los ricos, los millonarios, los exitosos... Y para la realidad no tiene sentido tampoco. ¿Cómo te puedo entregar algo que no tiene sentido? Sí, ¿para ti qué es eso? Te enseño una cosa y lo voy a compartir con todas las personas. Yo, en mi vida, no lo sabía, pero realicé sigilos, dos específicamente muy importantes en mi vida. y después, cuando tú lo contaste, es que de verdad me quedé tarahumado, así, tarahumado y fue que hice este tercer sigilo. Que además los tres, digamos, unos siguen accionando en el camino, pero otros dos, no, perdón, dos siguen accionando en el camino, pero uno ya cumplió su cometido. Fíjate, esto que yo tengo aquí y lo tengo en las dos muñecas, uno, voy a subir, voy a poner por ahí una fotografía, pero tú lo puedes ver, uno, este sigilo es el isotipo, no el logotipo, el isotipo del podcast. Muchas personas piensan que es el ojo de Horus, no, no lo es, esto tiene un sentido especial para mí, hasta el nombre. Si ustedes ven, han visto los primeros capítulos, no se llama, o sea, o no se pronuncia aunque se lea así, paranormal, es paranormal. porque eso tiene un sentido para mí, cada vez que lo leo, cada vez que lo pronuncio y esto sobre todo tiene un montón de cosas que están accionando todos los días, pero no lo estoy pensando, yo simplemente estoy accionando como el hecho de estar aquí en la Ciudad de México grabando, esa es la acción que tomé, jamás pedí éxito y yo creo que eso son cosas, interpretaciones, como lo dices tú, pero esto es un sigilo y este también, yo no me llamo Fepo, yo decidí llamarme Fepo, tiene una figura geométrica que para mí tiene muchísimo significado que yo hice, que yo creé que lo tengo tatuado en el brazo, bueno, aquí en el antebrazo, esto, la razón por la que yo me llamo Fepo que comenzó a los ocho años cuando empecé a dibujar a Fepo, lo que significa para mí, el significado que le he dado a cada una de las letras por separado y cómo funciona, me ha definido a mí como persona, no el tatuaje, sino el sigilo y eso para mí es una prueba clara en mi vida y en mi cuerpo de lo que es la magia, entonces, por eso cuando a veces me dicen que no es cierto, que la magia no es real, ok, pues bueno, ¿no? podemos, o sea, ustedes pueden pensar lo que sea, pero, si lo aprenden de buena manera, de verdad es que pueden hacer cosas más increíbles de lo que ya están haciendo en su vida, eso está chido, perdón, te interrumpí adelante, así es, y justamente es que la gente se imagina como cuando dices magia como una ilusión, como que aparezca algo aquí, que puede pasar, que también puede pasar, pero no es magia, es este, ya sería como lo que decía Jacobo Greenberg, traer de la látiz a la realidad, o sea, eso ya está en algún momento, por ejemplo, un ejemplo un ejemplo, es que, no sé si en algún momento vieron la serie de Sabrina, la nueva, bueno, pues ella empieza a tener poderes muy, muy grandes, entonces, quiere traer un cofrecito que tiene no sé qué cosa adentro, a la mesa de su cocina, y ese cofrecito resulta que está en el cuarto, en la academia de la bruja, no sé cuál, entonces, ella con sólo pensarlo, trae el cofre físicamente a la mesa de su casa, entonces, sus tías se le quedan viendo como, es que esto no es posible, esto es magia muy avanzada, esto ya no es el tipo de magia que nosotros conocemos, porque ya es mover cosas a través del espacio, tiempo, desmaterializarlo, materializarlo, para que esté aquí, ok, entonces, sería magia, porque es una ilusión, porque es por, porque, ¿cómo? si no estaba ahí, pero yo pienso que no es magia en el sentido de, de, quiero que, quiero el cofrecito, o sea, es, es mucho más allá, es poder manipular los átomos, partículas, y demás, para que eso viaje y lo tengas entre tus manos, entonces, puede ser un tipo, de magia, sí, pero también va más hacia la ciencia, hacia, más hacia la física cuántica, y más hacia allá, que hacia el pensamiento mágico, entre comillas, que es, este, aparecer un cofre. como la teletransportación de la materia, sí, ¿sabes qué? ay, no, no te quiero interrumpir, Pau, pero, guau, me llegó como, como puñetazo al cerebro, hubo un, una cosa, que me acabo de dar cuenta, de que cambió la forma, en la que yo, eh, mis gustos hacia la ciencia, y hacia este tipo de cuestiones paranormales, hay una historia, la verdad es que no la recuerdo muy bien, se supone, que ocurrió, de hecho, se supone que ocurrió, en un país de Latinoamérica, se supone, pero es muy antigua, y después, o sea, esto es antes de que yo naciera, digamos, como en los sesentas, o setentas, de un científico, que está experimentando, con la teletransportación de la materia, después, en base a esa historia, que estuvo como descrita, en una nota de un periódico, ahora van a ver por qué, que incluso hubo muestras, de un científico en Guadalajara, espero que alguien, 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 alguien de la audiencia, que tenga más de 35 años, más, más, más de 45, quizá pueda recordarlo, esta persona, que es como una muestra, de lo que pasa, se dejó caer de un edificio, y antes de caer, se frenó, o sea, se detuvo, porque podía controlar, como la realidad a su alrededor, pero un científico, es una cosa muy interesante, espero que alguien de la audiencia, lo pueda recordar, y si por ahí sabe el nombre, o algo, esto ocurre, de un científico en Guadalajara, pero estaban inspirados, en el trabajo de otro científico, al grado, de que hay un capítulo, que si no me equivoco, está en la serie antigua, de Alfred Hitchcock, presenta, y ahí se narra esa historia, va así, rápidamente, un científico, está trabajando, en una manera, de lograr, la teletransportación, de la materia, se da cuenta, de que necesita, una fuente de energía, tan poderosa, tan poderosa, que él piensa, que la tiene que extraer, o de un rayo, o de un, este, energía nuclear, o, la energía que produce, el ser humano, cuando, es, esa emoción, tan fuerte, que puedes hacerlo increíble, pensando, en que hay personas, que han logrado, ciertas cosas, como la telequinesis, y más, pero obviamente, en su parte científica, es más fácil, para mí, extraer energía, un rayo, está trabajando, en esto, cuando, de repente, lo acusan, del desvivimiento, de una persona, entra a juicio, y él, pues, yo no salió, de mi laboratorio, y lo, lo, este, sale siendo, el culpable, de ese crimen, y lo encierran, en la cárcel, el cuate está, como, ¿cómo es posible esto? ¿no? O sea, mi realidad, cambió, justo cuando, yo pensaba, que estaba, llegando, al, a un descubrimiento, científico, súper importante, y ahora estoy en prisión, entonces, en esta prisión, unos meses después, llega una persona, llega esta persona, que lo ponen, en la misma celda, un tipo, normal, pero es agradable, empieza a platicar, y como que, pues, no tiene otra, cosa que hacer, cuando están ahí, le dice, oye, cuéntame tú, qué hiciste, qué pasó, le cuenta que, obviamente, que él no es culpable, ya sabes, todo, y empieza a entablar, una amistad, este científico, una noche, se despierta, porque escucha un ruido, y está solo, en su celda, entonces, piensa, este cuate, ya se escapó, lo busca, cuando ve que no está, y escucha que viene, caminando, pues, la persona, que esté, el celador, se acuesta, y se tapa, entonces, escucha el ruido, y cuando pasa el celador, su compañero está ahí, en la habitación, y él lo ve, entonces, empiezan a platicar, y empiezan a tomarse confianza mutuamente, el científico le dice, que él ha estado estudiando la manera, de teletransportar la materia, sobre todo la materia viva, y esta persona le dice, ya cuando se toma mucha confianza, que él, él siempre está relajado, y muy bien, porque, mientras él está en prisión, cuando no lo observan, se va, a un lugar que le gusta mucho, y sale, porque él tiene la capacidad, de teletransportarse, el científico, le pide una prueba, y conforme avanza, esta relación de confianza, le dice, mira, más que una prueba, quieres salir conmigo, podemos ir a donde tú quieras, y le dice, quiero ir a mi casa, perfecto, y donde vives, tal calle, tal, 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 perfecto, esa noche, cuando se dan cuenta, que los demás, están, dormidos, y que no está el salador pasando, se toman de las manos, le dice, cierra los ojos, por favor, escuche lo que escuche, pase lo que pase, no abras los ojos, cierra los ojos, se quedan un rato, como meditando, de repente hay un ruido, y cuando abre los ojos, que le dice, puedes abrir los ojos, están dentro de su casa, físicamente están en la casa del científico, y él se pone, o sea, imagínate la emoción, y esto, y empieza a llorar, descubre todo lo que está ahí, y regresa, y dice, tenemos que regresar, tenemos que regresar, no, no, por favor, quiero llevarme algo, para saber que si estuve aquí, no, tenemos que regresar, ya, lo vuelve a tomar de las manos, cierra los ojos, un rato, y de repente, y cuando abren los ojos, están otra vez en prisión, y el científico, ahora está encima de este tipo, por favor, dime cómo lo hiciste, por favor, por favor, por favor, dice, no, tranquilo, le dice, mira, yo puedo decirte cómo lo hice, pero a cambio, tú, en esta relación de confianza que hemos hecho, tú tienes que darme a mí algo, que yo sepa, que en realidad, me tienes confianza, porque si yo te doy el secreto, de cómo hago esto, yo me quedo sin nada, y si tú te vas y no vuelves, ¿qué voy a hacer yo? Me dice, ¿qué quieres saber? A ver, en todo este tiempo que hemos estado platicando, tú me dijiste que eres un científico, sí, me dijiste que tenías esposa e hijos, pero tu casa estaba vacía, entonces no me tienes confianza, no, de verdad, lo que sea voy a decirte, ok, si eres científico, cuando estábamos en tu casa, yo me di la vuelta, y no vi ningún tipo de laboratorio, dice, no, es que mi laboratorio está escondido, ah, entonces sí guardas un secreto, quiero saber en dónde está tu laboratorio, para qué, no importa, sí, es un nivel de confianza, ¿dónde está tu laboratorio? es que eso no puedo decírtelo, ¿por qué? Porque estaba a punto de llegar a algo, con mi experimento, y si alguien descubriera, imagínate, una nación enemiga, que tuviera acceso, a todo el conocimiento, a toda mi investigación, por Dios, soy un preso, ¿yo qué podría hacer con eso? Solamente quiero que me digas eso, para saber, para que yo pueda saber, que me tienes confianza, y el científico lo piensa, mi laboratorio, y el lugar exacto, donde está, gracias, ahora tú, por favor, dime, ¿cómo lograste, la teletransportación? súper fácil, te drogué, cuando te tomé, de las muñecas, te drogué, y el científico, en ese momento, se recae al mundo, ¿qué? tú lo dijiste, ¿qué pasaría, si una nación enemiga, tuviera acceso, a tu investigación, ¿por qué crees, que estás aquí encerrado? te drogué, cuando te dormiste, te llevamos a tu casa, ya la habíamos revisado, de pieza a cabeza, y no encontrábamos, tu laboratorio, hicimos todo esto, para que tú, me dijeras a mí, en dónde está, tu investigación, hasta efectos especiales, y se le cae, totalmente el mundo, no es cierto, me estás mintiendo, te estoy mintiendo, y llega el salador, ábreme, le abre, le dice, yo confío en ti, no deberías hacerlo nunca, lo encierran, y todos, se ponen así, vamos en este momento, ya sabemos, dónde está el laboratorio, vamos por la investigación, el científico, se queda encerrado, en la prisión, llorando, destruido, y siente una emoción, enorme, y en ese momento, desaparece, aparece en su laboratorio, y quema la investigación, después de eso, él, descubrió la energía, que necesitaba, para lograr que la teletransportación, funcionara, perdón, la teletransportación de la materia viva, funcione, la emoción, humana, y así como llegó al laboratorio, y quemó todo, regresó a prisión, a cumplir su condena, lo que acabas de contar, o sea, y todo esto, de repente, te lo juro, o sea, esto lo vi cuando yo era un niño, me pegó así como, wow, o sea, es como, no sé ni siquiera, por qué no lo, yo creo que, o sea, sí lo recuerdo, pero en ese momento, me cobró un sentido tremendo, perdón, te voy a interrumpir, justamente esa energía, poder, es lo que se necesita para hacer magia, y por el simple hecho de estar vivo, ya tienes energía en ti, entonces, por eso, cualquier persona puede hacer magia, con la energía de las emociones, sobre todo las emociones, por eso no debe ser así todos los días, todos los días, todos los días, es como que, conjuntas, con una genkidama, sí, exactamente, y mocos, por eso, pues se hacían los, los aquelarres, los abats, los esvats, en un momento específico, de, del mes, cuando es la luna llena, o la luna nueva, en el que, normalmente, si iba a ser un trabajo muy fuerte, se abstenían de hacer trabajos menores, durante el mes, para que toda la energía, estuviera concentrada, en ese día, importante que se necesita, hoy hay luna llena, hoy hay luna llena, que barbaridad, siempre, de verdad, ay no, ok, perdóname, continúa, y, por ejemplo, ya que vamos a los aquelarres, ahí, en el capítulo con Mariana Maus, ella comentó, lo de los, viajes, de las brujas, ajá, que son varios, que son varios, y bueno, ahí viene la parte, como, mito, ajá, y la parte real, el mito es, de los viajes de las brujas, el mito es, que se suben a la escoba, a volar, ajá, la parte real, está dividida, en varias, ok, vamos de la menos mágica, a la más mágica, la menos mágica, es, que las brujas, bueno, más bien, en los esvats, y los sabbats, que son estas fiestas, importantes, pues, de la wicca, de la brujería, del paganismo, sobre todo celta, se, es la, es la rueda del año, y cada esvat, o sabbats, es el inicio, de una nueva parte, de la rueda del año, por ejemplo, el más conocido, Samgüin, Ostara, Lidas, y demás, Yul, entonces, una de las, celebraciones, es celebrar, con comida, con bebida, porque son frutos, de la tierra, pero entonces, entiendo que es como, un tipo de, calendario, con sus celebraciones, específicas, en base, a la creencia wicca, en base a la creencia, celta, pagana, celta, por supuesto, pagana, entonces, este, en estos, sabbats, esvats, sabbats, porque se honra, a la diosa, esvats, y se honra al dios, por eso es, pero, pero son fiestas, y normalmente, se les conoce, nada más como sabbats, ok, bueno, pues, había que dar, comida, bebida, y una de las bebidas, más importantes, era la cerveza, porque es directamente, de la tierra, es hacer alquimia, para, tener tu cerveza, no, entonces, estas brujas, ahí vieron una oportunidad, de negocio, con una bebida alcohólica, que se podía vender, entonces, pues, estas brujas, empezaron a vender, la cerveza, y, a ellas mismas, hacer su cerveza, entonces, como se hace con granos, y, recordemos que, pues, era el medio evo, o sea, no había las, la tecnología, que ahorita hay, como una manera, de recoger los granos, era con una escoba, y, como se le asociaba, la bebida, a, estas celebraciones, y a las mujeres, que las hacían, pues, era de las brujas, entonces, por eso, se les asocia, con las escobas, esa es una de las explicaciones, no mágicas, la que sigue, la que sigue, que durante, estos mismos, festividades, se hacían rituales, de magia simpatética, que quiere decir esto, que, tú plasmas, en algún lugar, lo que quieres que pase, en la realidad, como por ejemplo, un sigilo, o, las pinturas rupestres, o los muñecos, los muñecos vudús, que ese también, es simpatética, y de contagio, entonces, para poder, hacer este tipo de magia, ajá, digamos, que era un tiempo, en el que necesitaban, que las cosechas, crecieran, ok, la escoba, es la, el símbolo, de, la, de la, la mujer de casa, del campesino, de una persona de campo, un agricultor, entonces, si necesitaban, que los cultivos, crecieran, lo que ellas hacían, era, llevar su escoba, barrer, energéticamente, donde se, tenía que crecer, lo que tuviera que crecer, el trigo, la cebada, lo que fuera, ajá, y además, con las escobas en mano, ellas, saltaban, para enseñarle, a los cultivos, hasta donde tenían que crecer, si es cierto, entonces, esto es magia simpatética, es enseñarle, a la tierra, lo que querías que pasara, que crecieran muy altos, y esta es una de las maneras, bailar, saltar, cantar, en las que, se llega a la Gnosis, ajá, así es, en los, en los sabbats, entonces, esta es una, y en un montón de prácticas, y en un montón de prácticas, entonces, cuando, la, gente de la iglesia, las autoridades, digamos, veían estas prácticas de lejos, pues veían a gente saltando, con escobas, en las manos, entonces, ¿qué hacen? vuelan con las escobas, que, no, saltaban, y estaban haciendo magia simpatética, más física, la tercera, que es más mágica todavía, más mágica, y, yo creo que, estigmatizada por, el machismo, que es la que, contó Mariana Mouse, que cuando las brujas, hacían pactos satánicos, las brujas satánicas, tenían que hacer una especie de bálsamo, para, llegar a la gnosis, y en, firmar el pacto con Satanás, con el palo de la escoba, que era como un ritual, como un ritual, como sex magic, otra vez, entonces, sí, pero este bálsamo, no era nada, cualquier bálsamo, contenía, por ejemplo, Belladona, el que conocemos nosotros, como Floriponcio, o sea, puras, puras que fueran, alucinógenas, sustancias alucinógenas, de naturales, alucinógenas, y, anestésicas, que pudieran, ellas, consumir de una manera, en la que la gente, no se diera cuenta, entonces, como la mujer, era, pues, tenía que ser recatada, buena mujer, femenina, pues, como estaba vista, la, el autoplacer, en las mujeres, pues, obviamente, eso no existía, entonces, ellas, utilizaban el palo de escoba, con estos bálsamos, para, era una manera, de autoplacer, y llegar a la gnosis, hacer sex magic, y, además, dependiendo de, lo que contuviera, el bálsamo, de aliviar, el dolor, menstrual, y, pues, esto, que es esto, para una mujer, en el, bueno, en los años 1400, independientemente, del, del, este, digamos, es que, también todo lo que hacían, ¿no? O sea, si caminan, ¿por qué caminan así? ¿Por qué muestran el tobillo? Pero, independientemente de eso, la práctica como tal, incluso, me parece que es parte de esta, este, magia, también simpatética, porque la forma, digamos, de la escoba, o sea, el palo, pues, tiene una referencia fálica. Sí, representa al dios. De hecho, la escoba en la wicca, por ejemplo, en el altar, todo lo que, tenga forma fálica, representa al dios. Entonces, esa escoba, en los rituales wicca, se utiliza para limpiar y purificar el, el círculo, el altar, antes de comenzar el ritual. Y estas, bueno, esa fue como una de las maneras que ellas encontraron para poder practicar sex magic, solas, sin necesidad de otra persona, porque recordemos que muchas de estas brujas eran brujas solitarias, y solamente se juntaban en los momentos de aquelarre, o los abats, o los esvats. Y cuando empezaron a hacer las cosas más peligrosas, que empezó la cacería de brujas, más como prolífica, digamos, pues, hacían los aquelarres en de manera astral, como contó Mariana Mouse. Eso es completamente cierto. Pero también hay aquelarres donde iban físicamente. Sí, físicamente, pero cuando se volvió muy peligroso, preferían hacerlo ya de manera astral, que por eso son chamanas, porque son estas personas que tienen contacto con el otro mundo y pueden interactuar en el otro mundo. Es que a mí me parece, eso se me hizo muy interesante, porque justo lo que comentabas al principio, una bruja o un brujo, pero a ver, hablando por ejemplo de estas mujeres, una bruja forzosamente tiene que practicar la magia. Sí. Y yo no practico la magia porque yo diga, yo practico la magia, que en aquel entonces era, sí, perfecto, te vemos en el aquelarre, pero no físicamente, astralmente te vemos en el aquelarre. Entonces me imagino a la persona que quería, formar parte de este, de estas brujas que se juntaban y practicaban magia y llegaba caminando y aquí no hay nadie, ¿no? Pues no, o sea, sí están, pero pues tú no las vas a ver porque tú no haces magia. Exactamente. Y justamente esto es lo que después, como que la gente le huye a la brujería, porque piensan que tienes que tener mucho poder, muchas herramientas, muchas cosas, que no son necesarias para la práctica de la brujería. O sea, hay algunas corrientes en las que son necesarias y otras en las que no. Por ejemplo, la varita, el atame. A ver, ahorita vamos a la varita, me interesa muchísimo, pero la pregunta, tengo dos, pero la primera, ¿en algún momento hay una práctica de magia en la que literalmente, físicamente, vuelan con una escoba? No. Esa es, nada más, la leyenda llegó hasta ese punto. y hasta, te digo, la bruja de la escoba es la Befana, que es lo que vendría siendo como los reyes magos. Pero, sí. Ok. Ella va en, en busca de los reyes magos, porque les dio mal la dirección, para llegar a Belén, entonces se arrepiente, y ella toma su escoba, porque es una bruja, y toma dulces, porque no conoce al niño Jesús. Entonces, por si se lo encuentra, le va a llevar dulces, y no, o sea, dulces típicos de Italia, pues, como nosotros aquí las cocadas, o ese tipo de dulces, así. Entonces cuenta esa leyenda, que ella se va en su escoba, en busca de los reyes magos, para, llegar con el niño Dios, porque se arrepiente, de que les dio mal la dirección. Entonces, esta es, y ella, sale, aparece, le da dulces a los niños, en la epifanía, que es el 6 de enero, el día de Reyes. Guau. Me imagino, se hubiera ocurrido, en México, que hubiese nacido, este, el hijo de Dios, en México, ¿no? No, no, no lo digo en mala onda, o sea, es como, hubiera ocurrido algo similar, porque por ejemplo, aquí, uno de los dulces, que a lo mejor la gente no lo sabe, bueno, el chocolate, es mexicano, y hay una zona del norte, donde hay muchos, muchos alacranes, entonces, los, este, los doran, y luego los llenan de chocolate, como palet, bueno, hoy en día son paletitas de chocolate, este, que tienen, pues, una alacrana adentro, ¿no? y te lo comes así, a mordidas, nunca lo he probado, tengo la idea de que puedo morder veneno, yo sé que no, es una tontería, pero, este, imagínate, o sea, una, una mujer llevándole al hijo de Dios, alacranes con chocolate, digo, es que, a mí me llama la atención, digo, como curiosidad, como pensar, en las distintas realidades, que pudieron haber construido un presente distinto, o sea, como los mundos paralelos, con pequeños detalles que hubieran ocurrido, no en la parte de, de, de la grosería de, de burlarme de algo, no, para nada, muchas cosas, o sea, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado, en este caso, cuando yo estaba chiquito, si no hubiese visto esos ovnis en Guadalajara a los ocho años? ¿Qué hubiera pasado el día de hoy? ¿En serio? ¿Qué hubiera pasado? Sería como totalmente distinto, ¿no? O que, por ejemplo, cuando alguien te comentó algo de la magia, en ese momento, en ese momento, Pau, te hubiera hablado tu mamá, Pau, ¿no vas a ir por las tortillas? Y tú así, bueno, luego me cuentan, y no fueras bruja, ¿cómo hubiera cambiado la vida? Pero con eventos tan importantes como el nacimiento de, de Cristo, ¿cómo hubiera cambiado el mundo, ¿no? ¿Cómo hubiera cambiado el mundo? Porque llegamos hasta el punto en el que el día de hoy, pensamos a la bruja con el sombrero puntegudo, la varita, en una escoba, volando, ¿no? Wow. Bueno, a ver, perdón, la varita, ¿qué onda con la varita? La varita, depende, hay diferentes corrientes, en la wicca, se hace de madera, como de Harry Potter, como de Harry Potter, literalmente, y en otra se hace de algún metal, para que pueda como guardar la energía. Tengo una pregunta, nada más, a mí, esta parte de Harry Potter, creo, que está como, obviamente está modificado, ¿no? para que sea una ficción, y sea consumible para chicos y grandes, etcétera, pero como tal, si tiene un sentido, que la varita, o sea, por la puntita, es la parte en la que, en la que ejerce, como esta parte mágica, de energías, que pueden tener diferentes formas, y diferentes funciones. Sí y no. A ver. Sí, porque, por ejemplo, mi varita, que hubiera traído. Ah, ¿tú tienes una varita? Tengo una varita, en la punta tiene una amatista, que es un cuarzo, que potencia la energía mágica, sí. Y, mi varita es de madera, y eso lo tiene en la punta, y dependiendo, de lo que quieras lograr, o lo que quieras potenciar, con la varita, es los aditamentos, que se le ponen, se le pueden poner plumas de aves, dependiendo de la madera, que sea, de roble, no, porque es el, el árbol de la diosa, entonces es como sagrado, ah, ok, entonces no se puede usar, pero todos los demás, sí se pueden usar, pero sí podrías, sí podrías, pero sería como una falta de respeto, ok, en la, en la creencia wicca, eh, y dependiendo, o sea, a ver, me voy a regresar, la varita, es una extensión de la bruja, ajá, se sirve para, dirigir, la magia de la bruja, ok, ajá, sí, 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 como en las películas, ajá, entonces, de ahí, que sea una varita, que tenga que ser larga, dependiendo de, de qué material está hecha, dependiendo de, el material que tú necesites, por tu signo zodiacal, o, por lo que sea, se hacen las varitas, pero, la, hablo así, porque, la otra parte, es que, no necesariamente, tiene que ser una varita súper construida, puedes irte al bosque, al parque, y buscar ramitas, una ramita que te guste, y esa es tu varita, voy a esto, no tiene que tener una parte, toda ceremonial, toda, eh, hermética, en ese sentido de, tiene que estar hecha de esto, y esto, y ser, consagrada, en luna nueva, no, no es necesario, pero ayuda para la construcción, de la idea, de la varita, de la idea de la varita, y mientras tú pienses que, ok, mi varita tiene una matista, que me va a ser un poco más poderosa, cuando la use, pues, obviamente te va a ayudar, pero, también puedes usar el dedo, como, eh, eh, Sabrina la bruja adolescente, ellas lo que hacen es, con el dedo señalan, hacia donde quieren que, vaya la magia, por eso es que es una extensión la varita, es una extensión de la bruja, como tu dedo, es una extensión de tu, de tu brazo, y de tu mano, ahora, el este, esta parte de la varita, hay como, o sea, la varita tiene como reglas, o sea, entrando a la parte, de, de que tiene que ser, de un cierto tipo de, de árbol, o sea, un cierto tipo de madera, entre esas reglas, hay algo en específico, solamente tú dices, yo quiero hacer, magia de este, de este tipo, entonces, necesito, por mi signo zodiacal, por, la fecha en la que nací, no sé, por el lugar en el que nací, una cierta madera, un cierto tipo de piedras, aditamentos, es así, o te puede también escoger la varita, la varita, te puede escoger, por ejemplo, cuando, vas por tu ramita, ahí te escoge la varita, pero si tú la quieres construir, no hay manera en la que te escoja, porque tú la estás haciendo, a tu manera, ajá, a tus necesidades, a tus necesidades, por eso primero hay que saber, hay que saber, para, puedes empezar con el dedo, después, si en algún momento, tienes la oportunidad, de ir a un parque, y, la ramita te llama, porque eso pasa, o a veces, con las flores, también pasa que, de repente una flor, se te hace un poquito más bonita, y le tomas una foto, o esa es la que cuidas más, o algo así, pues eso es que, ese ser vivo, te está escogiendo a ti, en este caso, la ramita, que es una extensión del árbol, una extensión de la madre tierra, te escoge a ti. Te tengo que interrumpir, porque, si no se me va a ir la idea, y me faltó una pregunta hace rato, y si te la voy a hacer. Esto, o sea, entiendo, por ejemplo, de hecho, hace, hace, hace tiempo, digamos, pero poco, recientemente, descubrí que, por ejemplo, la, ¿cómo se llama? La bola mágica. La bola de cristal. La bola de cristal, es real, o sea, no. Se usa en la hueca. Sí, por supuesto, o sea, no es un invento, otra vez, de las películas, o de las historias, sino más bien, las películas, los libros, las historias, se inspiran de los, de estos objetos reales, que supongo que son objetos de poder, que utilizan, chamanes, chamanas, etcétera, para cosas en específico, o sea, son como sus herramientas, que si tienen un sentido. Tengo una pregunta externa, y ahorita voy a la, a la parte de la mano. Sí. ¿Hay objetos de poder, que te seleccionan, aunque tú no seas, shaman o shaman, ¿existen? Que te seleccionen. Te voy a contar ahorita, ¿por qué? Ajá. Y a lo mejor, con eso se va a entender mejor la pregunta. Voy a dejar esta pregunta, un segundito aquí de lado. Vi un video, hace mucho, cuando vivía yo aquí en la Ciudad de México, me llevaba con muchas personas, que les gustaban, no el fenómeno no humano, pero sí el fenómeno paranormal, lo practicaban en distintas áreas, que es donde conocí a Carlos, así se llama, Carlos, que es materia, o cajita, que fue el que fue a limpiar el departamento, después de que yo vi esa cosa, que seguro dije, esto es un demonio, cuando me pusieron la burjería, detrás de la, de la lavadora que ni siquiera recordaba, que es un departamento que, desde patriotismo, puedes ver ese punto donde, donde estaba ese departamento. En ese entonces, en aquel entonces, un día, estábamos hablando justamente, porque estábamos trabajando en un guión cinematográfico, de Malinali, la Malinche. La Malinche. Y en eso, habían cosas bien raras, o sea que yo trataba de despegarme de eso, o sea que fuera como histórico, y apegado a la realidad que conocemos en los libros, pero cuando lo investigas, hay unas cosas que, que vivió, porque estaba como, o sea, no fue porque yo voy, o sea, fue así como que bien gacho, con el señor este, muy mayor, muy mayor, muy mayor, que caminaba Rengo, no se parece a nada a lo que han visto, en realidad, en este. En los libros de historia. No, en las películas y en las series, para nada, para nada. Este cuate, era oprisión, ya viejo, o este, o venir aquí, a México. Pero bueno, eso no importa. Sí importa, pero no voy a hablar de eso. La cuestión está en que hay un punto, donde hay unos, como, chamanes, que predicen, entre otras cosas, antes de que nazca Malinale, predicen, a esta mujer, su nombre y el color de su piel. Esta misma persona, que en algún momento, en esta historia, predice, porque se lo dicen los dioses, o sea, no se lo sacó de la manga, en un estado de gnosis, con, oliendo cosas, esta misma persona, hay un punto donde, los que hacen esa práctica, atacan, a otro, otra nación, que se había unido a los españoles, con las manos a lo lejos. Es como una descripción muy rara, como con los dedos, y yo dije, no, no vamos a meternos en ese rollo, y estábamos trabajando sobre otra cosa, para el guión. Llega una persona, y me dice, mira este video, es que es real, y yo le dije, ¿cómo va a ser real? O sea, así, ¿no? Hacían magia con los dedos. No es real, y me dijo, es real, ve este video. Están en Japón, imagínate, hasta el otro lado del mundo, en la isla de Japón. La nación nipona, que tienen unos avances tecnológicos, son personas, hombres y mujeres, que qué barbaridad, qué capacidad tienen, y están en lo que será como el congreso, la verdad es que desconozco la parte política, exactamente cómo funciona, y se empiezan a pelear. O sea, así a gritos y jaloneos. Yo dije, en un momento alguien va a salir, de verdad, con karate, a repartir unas patadotas, que no se verían en otro lugar, ¿no? Y un tipo, está como, viendo a otro, que es él, o sea, ellos dos, desde tribuna, y el que está abajo, son los que comienzan toda la trifulca. Y entre la gente, el que está ahí, se le queda viendo, al que comenzó todo esto, y levanta su mano, y empieza, como en Star Wars, empieza así como a señalarlo, pero está así, clavado, 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 y de repente el tipo, que comenzó todo esto, lo ve, se queda en silencio, y empieza a convulsionarse, y le detiene el corazón. Y me dijo, ¿ves? Es real. Y yo dije, ¿qué? Esto está en un video, ojalá lo podamos conseguir, ojalá lo podamos conseguir, va a ser muy difícil. Entonces, ¿si se puede o no se puede? Sí se puede. En Australia, en las tribus originarias de Australia, hay una cosa que se llama, el hueso de la muerte, que sería una varita, pero es un hueso, humana. ¡Oh! Entonces, este hueso se utiliza, para maldecir a la persona, con la que le apuntas. Maldecir, o sea, no es la magia del brujo, normalmente es de muerte. Y se utiliza, y es muy, una magia muy poderosa, en la que mucha gente no cree, pero hay registros, de qué pasó, porque se le detuvo el corazón, qué le pasó. ¡No manches! Y hay una película, que ahorita, no me acuerdo, pero te la paso, para que la pongamos por aquí, que justamente, habla de eso, que un, hubo un asesinato, en Australia, y quieren, eh, condenar, a esta persona, pero él no tuvo nada que ver, más que apuntarle con, el hueso. O sea, él lo maldijo, pero eso no cuenta en las leyes. pero cómo cuentan las leyes, o sea, cómo, si se murió, entonces, ahí va toda la película, que no me acuerdo, pero es de terror, y aquí se las voy a dejar. Perfecto, ahora, quería pasar a la siguiente pregunta, y ahorita continuamos con todo lo demás, con todo lo demás, porque interrumpí, pero es que si no se me olvidó, un, un día, en algún momento, yo estaba como de, no sé, qué te diré, como unos, 12 años quizá, no, 14 años, 14 años, 14 años, como nos mudábamos muchas veces, en una casa, al momento de mudarnos, me preguntó mi madre, y esto, y era un tronco, fíjate esto, de verdad, no, tenía 16 años, ya me acuerdo, perfectamente, 16 años, yo estaba caminando, unos días antes de mudarnos, estaba caminando en la noche, ya muy tarde, eran como las 11 de la noche, y pasé por una parte, donde había, como, pues, muchas plantas, y, o sea, como un terreno valdeo, pero estaba muy, muy boscoso, bueno, muy selvático, y fue así como de, obsérvame, mírame, así, de verdad, y había un tronco, que caprichosamente, parecía como, una cabeza, con cuernos, y que terminaban en puntita, uno hacia abajo, y uno hacia arriba, imagínense, la cabeza, del fauno, del laberinto del fauno, tal cual, y lo vi tan hermoso, estaba como ahí, así como de, obsérvame, que lo tomé, y me lo llevé, y entonces lo dejé, entre las plantitas, cuando ya nos íbamos, me preguntó mi madre, y esto, y le dije, ah, es este, es mi fauno, eso fue lo que le dije, me lo encontré, y me gustó mucho, ese fauno, estuvo conmigo, literal, o sea, más de una década, estuvo conmigo, más de una década, y de repente, desapareció, entonces, yo siempre sentí, que era, que era como, muy importante, hasta le daba, un espacio específico, en, en una zona, mi fauno, la verdad, es que, ni siquiera, no puedo recordar, ni siquiera, cómo desapareció, si se rompió, si se perdió, no sé, hace poco, cuando estábamos en Veracruz, después de lo del, del brujo mayor, fuimos a un lugar, otra vez, así, súper, 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 súper selvático, y cuando íbamos caminando, pasamos por una zona, donde decía, así ya está el restaurante, no me acuerdo, cómo se llama, en este momento, y había unos anuncios, que decían que tuvieras cuidado, porque habían, animales, y están como los dibujitos, de un, este, cocodrilo, una tortuga, y una serpiente, una rana, algo así, pasamos por ese lugar, cuando veníamos de regreso, o sea, pasamos, y yo estaba grabando, pero, era el caminito, construido, y llegas al restaurante, cuando veníamos de regreso, así, otra vez, así como la parte esta, del fauno, vi un objeto, que dije, o sea, que me dijo así, pero además son objetos naturales, como, mírame, obsérvame, sí, era, el caparazón de una tortuga, solo el caparazón, y habían unas personas, que estaban trabajando, ahí, que trabajan en el lugar, entonces, yo lo recogí, hasta, estaba con mi prima Lulu, y con Alex, y me dijeron, no, no lo toques, y yo dije, no pasa nada, lo levanté, y les dije, disculpen, esto es de ustedes, y me dijeron, no, entonces, como de broma, me dijeron algo así como de, es una tortuga, y yo le dije, sí, pero, o sea, ustedes lo utilizan para algo, yo sé que esto se utiliza para adornos y brujería, ah, no, dije, entonces, me lo puedo llevar, y todos como que se volvieron a ver así extrañados, sí, y me lo llevé, ese caparazón, de, el, el lugar donde ahora rentamos, y es la oficina del podcast paranormal, cuando yo llegué, que esto fue, o sea, se rentó, y luego, este, fuimos a, a Veracruz, a Veracruz, en el patio del frente, y voy a tomar una fotografía, y la vas a ver, hay un tronco de un árbol, que era como, más o menos grande, y cortaron al pobre árbol, no sé, supongo, a lo mejor estaba enfermo, o algo así, lo cortaron, se hace cuenta que quedó una base de árbol, como para colocar algo ahí, ahí, está ahora, el, el caparazón de la tortuga, lo lavé, o sea, más o menos, tampoco lo dejé así pulido, lo lavé, y lo coloqué ahí, está el caparazón de la tortuga, pero yo siento, aunque no se lo digo a nadie, que es como, el fauno que tenía, que era un pedazo de madera, como que me seleccionó, y entonces, ahí tiene que estar, o sea, es todo, todo para ponerle su lugarcito, esto tiene que ver algo con la magia, o algo así, o no, yo ya me, es, cuando los, justamente cuando los elementos te llaman, yo tengo algo así con mi escoba, mi escoba de bruja, ajá, hace como cuatro años, estaba como muy, no me acuerdo que había pasado, pero yo estaba muy triste, entonces cuando estoy triste, me gusta tener flores, y en ese día, mi mamá, me compró, ramitas de, de durazno, son unas ramitas, son unas ramitas muy largas, que tienen florecitas, rositas pequeñas, como las flores de cerezo de Japón, pero estas son de durazno, entonces, yo siempre he amado las flores, de durazno, de cerezo, y de ciruelo, porque todas se parecen, y todas están muy bonitas, y entonces cuando mi mamá me lo dio, me lo dio con un cariño increíble, que yo me puse a llorar, y sentí así, que te curaba, entonces ahí las puse, las puse en agua, y cuando se secaron, pues quedaron solamente las ramitas, esas ramitas lo que hice, pues sacarlas de ahí, las amarré, y esa es mi escoba de bruja, ay que padre, entonces, el año pasado, otra vez pasó, algo parecido, y mi mamá me volvió a traer, ramitas de, de durazno, que estoy esperando que se sequen, porque todavía hay unas partes verdes, por alguna razón, aunque fue ya hace unos meses, que las voy a anexar a mi, a mi escoba, porque con esa es con la que, barro energéticamente, antes de empezar algún ritual, wow, te puedo hacer, está padelísimo, ahí es más, es que me encanta eso, no es un concurso, no es un concurso, de verdad no es un concurso, pero por favor, si ustedes tienen algo así, como un objeto, mágico, que a lo mejor, solamente tiene sentido para ustedes, es un amuleto, como un amuleto, pero como que la naturaleza, te lo entregó, que utilizó incluso a familiares, para que llegaran a tus manos, o sea, no fuiste y, le cortaste, el brazo al árbol, no, no, o sea, llegó a ti, tómale una foto, tómale una foto, y la historia brevísima, este, de hecho, vamos a poner una, una publicación en Facebook, la historia brevísima, ahí, colóquenla, colóquenla, esta es la foto, y cuéntenos la historia, de verdad, eso me gusta mucho esto, está padrísimo, yo tengo una piedra, mi papá, daba clases en la UNAM, entonces, cuando estábamos chiquitas, él daba clases los sábados, entonces, a veces nos llevaba, y en una de esas, pues, la UNAM, está hecha de piedra volcánica, muchas, pues, muchas de las construcciones, están hechas de piedra volcánica, entonces, yo estaba caminando con mi papá, y encontré una piedra, y mi papá me dijo, no, estas piedras tienen millones de años, de los dinosaurios, mira, aquí con estas, las sacaron para hacer la universidad, entonces, a mí eso me pareció como, guau, una piedra de los dinosaurios, y aquí la tengo, entonces, me la llevé, la puse en una bolsita Ziploc, y le puse, piedra de 5 mil millones de años, y, ahí la tenía, y era mi piedra prehistórica, que mi papá me ayudó a encontrar, y, el año pasado, hace dos años que mi papá falleció, estaba como yo viendo, muchas cosas, y estaba limpiando como el cuarto, y cosas así, y que voy encontrando la bolsita Ziploc, con la piedra, no manches, que ya tenía muchos años que no la veía, pero yo sabía que por ahí estaba, porque era algo que nunca iba a tirar, entonces, esa bolsita, así con mi letra de, una piedra de 5 mil millones de años, la agarré, y la puse ahí, donde él está descansando, que chido, o sea, que justamente, me acuerdo, y es como esa piedra en específico, o sea, había un montón, pero esa fue la que me llamó, y dijo, esta, es esta, a mí me gusta mucho eso, por eso hablamos de las emociones, y la magia del ser humano, ¿no? De cómo tú, le das un significado, a lo mejor algo que no tiene significado, y el momento de darle un significado, se vuelve, ay, no se ve, siempre me pasa eso, ¿por qué? ¿por qué nunca apuntó? Bueno, no podré saber que esto va a pasar, nos acaban de apagar la vela, como que le soplaron, ¿no? Pero estamos en un departamento totalmente cerrado, ni una sola ventana abierta, ¿qué pasa en ese caso? Déjala así, así se queda, por algo la apagaron, así se queda, ok, de hecho estaba pensado en algo, pero no, este, lo que te decía, perdón, con todo respeto, ay, voy a eso, voy a eso, yo cuando te conocí, ahorita regreso a este punto, yo cuando te conocí, tú me contaste algo en específico, que tiene que ver con tu papá, yo a veces digo, y no lo digo por decir, cuando yo digo a una persona, esta persona es bruja, o me consta, no es porque sean cosas que, que digo de verdad, no lo digo por decir, lo digo porque he tenido ciertas experiencias con esas personas, o me han contado algo en privado, o me han mostrado algo en privado, que yo, yo, desde mi conocimiento, y desde mi ignorancia, y desde mi pensamiento, desde mi inteligencia y raciocinio, yo digo, esta persona, si esto, o no lo otro, entonces, justo estaba pensando, en, en si, si te sientes cómoda, si en algún momento, pudieras compartir la historia, la que me contaste, el día que te conocí, justo antes de que te fueras a, a Europa, a Francia, y estaba pensando en eso, mientras estaba tratando de llevar otra idea, y pasó esto, ¿no? ¿qué cosas estabas contando a tu papá? Ahora, también, hay una cosa que es bien importante, el respeto, hacia las, energías, no solamente de las personas, sino de, de otras entidades, naturaleza, no porque no lo podamos, ver, oler, o, o sentir, no significa que no, que no estén ahí presentes, el significado que nosotros le podemos dar a un objeto, le puede dar un valor, incalculable, y no me refiero a un valor monetario, sino que cuando nosotros vamos, y lo digo con todo respeto, si cuando nosotros vamos, a llevar flores, nuestros pensamientos positivos, llorar, porque extrañamos a las personas, a la tumba donde están, ya sea, este, su cuerpo, en, pues deteriorado ahí abajo, ¿no? O, incluso a las cenizas, no es la persona, la que está ahí, eso es la vasija, de lo que fue la persona, pero nosotros le damos un significado, le damos un significado, y generamos magia, eso es lo que estamos haciendo, una conexión increíble con la naturaleza, igual que yo nunca conté, estábamos, en Peña de Lobos, nos invitó el equipo, de Jaime Maussan, ahí es donde yo estuve platicando muchísimo, con Sebastián, y donde le pedí, que si por favor, y si se atrevía, y si podía hacerlo, nos compartiera toda la historia, que ustedes ya vieron, en el capítulo con Sebastián, fue en ese lugar, estábamos haciendo, pues esa exploración, las exploraciones que hace Alex, y decidimos acompañarlos, ahí conocí a unas personas, pues la verdad, bellísimas, entre todo esto del camino, dos de estas personas, que se, que se pegaron a nosotros, hay una parte, no recuerdo cómo le dicen, la calzada, creo, como la calzada de los muertos, pero no le dicen así, que es muy especial, porque dicen que ahí, aparecen duendes, y elementales, y fantasmas, y no sé qué tanto, entonces yo le dije a Alex, vamos, o sea, había una persona, que se puso de guía, pero no es guía, y nos dijo, vamos, fuimos a, a, directamente a la peña, y cuando íbamos a ese lado, nos dijo, no, así ya no, ¿por qué? Porque hay que tener mucho respeto, y, y no, o sea, allá no debemos ir, entonces, ay, yo me, o sea, yo le puse una cara así como, no manches, o sea, queremos ir, y dijo, bueno, si quieren vamos, pero, ay, de verdad, es que hay que ir con mucho respeto, y hasta cierto punto, o sea, yo hay lugares a los que, no me meto, por respeto, y yo le dije, mira, nosotros respetamos esto, o sea, yo, yo entiendo que las personas que están ahorita con nosotros, y, y nosotros, respetamos esto, y de verdad es que nadie va a faltar al respeto, no vamos a ir así como, ay, vamos, a ver si es un fantasma, para nada, o sea, vamos con todo respeto, perfecto, dale, nos fuimos, nos fue, nos fue explicando todo esto, que de hecho está en el canal de esta partecita, y llegamos a un punto, donde, el diseño del lugar, de la naturaleza, todo, es que parecía que había sido como que un arquitecto de la naturaleza, había diseñado las cosas, había, pues, hay agua, es como un bosque, de repente el camino, que toman animales, personas, y más, de repente, era como que del bosque así, de las plantas, cruzaba, no les miento, como de 25 centímetros, como una línea de un riachuelito, de 25 centímetros, partía el espacio, así dividía, 25 centímetros de, con un centímetro de profundidad de agua, dividía el espacio, de, a partir de esa línea, visible, hacia allá, el bosque era, menos espeso, pero muchísimo más oscuro, como de caricatura, o sea, de aquí para allá, como si te dijeran, aguas, y todos, conscientemente, o sea, en el momento en el que llegamos ahí, como que nos detuvimos, me dice, un amigo Luis, que conocí ahí, a ver, tú pasa, no, a ver, pasa tú, y nos dijo el guía, no crucen, si no están seguros, yo de aquí, yo de aquí no continúo, y estábamos todos, parados en la línea, de verdad, o sea, como, como niños, o sea, así de, a ver tú, pero con respeto así de, oye, no sé, y de repente, Luis, acercó su mano y dijo, en la línea, imaginaria, no manches, vengan a sentir esto, y todos estábamos así como, no puede ser, era como que, hubiera, una pared fría, que pudieras sentir y empujar, como si el aire estuviera espeso y frío, a partir de eso, y como energizado, y yo le dije, no, no, no vamos a cruzar, hasta Alex me dijo, lo que tú digas, bro, y le dije, no creo que sea prudente, o sea, es como que muy claro, que la misma naturaleza, me está diciendo, no pase, no pasemos, le dije, no quiero que vaya a ocurrir un accidente, que alguien se tropiece, no crucemos, una persona, no, de verdad, no estoy tirando mala onda, respeto mucho las religiones, pero hay acciones que me parecen, cuestionables, esta persona, que estaba ahí, que también conocí ese mismo día, un muchacho, estaba a espaldas de todos nosotros, y a mí me llamó la atención, justo en esa línea, algo estaba haciendo, y cuando me asomé a verlo, en la oscuridad, en esa línea, tenía sus collares de santería, y los estaba besando, uno por uno, como, como pidiendo perdón, o no sé, no entendí muy bien, y entonces, yo no dije nada, y nos regresamos, no pasó nada en toda la exploración, nada, de regreso, empezamos a sentir el perfume, como de un hombre, y como tequila, pero muy fuerte, o sea, era así como de, ¿quién estuvo tomando? ¿qué onda? y de repente así, a ver, deténganse, yo les decía, no, deben de ser las flores del lugar, deben de ser, debe haber flores que huelen a eso, y continuábamos, y de repente, a ver, espérense, o sea, así, ya cuando estábamos a punto de finalizar, se escuchó así como, así, y yo, así como que, no digo nada, no digo nada, y todos estábamos como nerviosos, y de repente, algo se movió, entre las plantas, se quedaron las plantas, la, este, la amiga de Luis, esta señora, dio un brinco, y yo, así, corrimos, a ver, o sea, es que algo se movió aquí, y tiene que haber, o un conejo, algo, tiene que haber algo aquí, yo estaba pensando en duendes, o no sé, que supongo que son elementales, de ese lugar, que nos, como ya nos íbamos, como que, nos iban siguiendo, estas cosas raras, obviamente no oímos nada, yo me puse a tomar fotos con el celular, video, todo lo que podía, porque dije, o sea, fue una planta así, a unos pasos de nosotros, aquí tiene que haber algo, tiene que haber algo, y no, no capturamos nada, y nos fuimos, pero esas energías, de, no sé, o sea, no sabría qué pensar, creo yo, que la razón por la que se empezó a sentir el aroma, y que la espantaron a ella súper fuerte, es porque esta persona, hizo algo con esto, yo le pregunté, o sea, directamente le dije, ¿eres santero? Sí, ¿cómo sabes? Y le dije, te vi que estabas, limpiando tus collares o algo, dije, ¿qué estabas haciendo? Y me dijo, ¿te molesta? Y le dije, no, quiero saber, y me dijo, ah, mira lo que pasa, y bla, bla, me contó, que la verdad es que no lo quiero contar mal, porque no recuerdo exactamente, pero era muy interesante, porque me habló incluso de, de cuando, desviven animales, sí, ok, o sea, me contó varias cosas que son muy interesantes, por eso digo, cuestionables, no digo reprobables, cuestionables, porque ustedes saben, estuve ahí, en la misa, en la misa negra, y también, no digo reprobables, cuestionables, porque eso es lo que tenemos que hacer, neutros, cuestionarnos, ¿no? Pensar, y ya, nada más, eso me pareció muy interesante, o sea, las energías, por lo que acaba de pasar, ya hablé muchísimo, perdón. No te preocupes, pero, sí, justamente, ahorita con lo de la vela, el, el año pasado, fui, estuve, estuve viajando en Europa, y, yo siempre estoy buscando, lugares donde vendan velas, a eso es a lo que voy, entonces, en, en este lugar, en León, en el centro, encontré una tienda de velas, como artesanales, ok, y compré, compré tres, nada más, porque pues no me iba a traer tantas cosas, y, cuando, las estaba oliendo, para saber cuáles me iba a traer, de repente, olí una, y yo, este es el perfume de mi papá, no manches, este es, entonces, la compré, y otras, entonces, la primera vez, que evoqué a mi papá, la primera, y yo pienso que la única, no es como que se me hubiera presentado, en cuerpo, frente a mí, pero, escuchaba su voz, y su voz, tenía dirección, o sea, yo, si me hablaba de allá, yo sabía que tenía que voltear para allá, si de repente, lo escuchaba para acá, tenía que voltear para acá, o sea, como si estuviera ahí, físicamente, ajá, entonces, esa vez, pues yo, no me pude despedir de mi papá, entonces, yo, sentía, la necesidad de, como, poder platicar una última vez con él, entonces, lo evoqué, con otra vela, que no era esta, una vela normal, y pude platicar con él, y, pues ya, como, tener una última plática con él, y despedirme, ajá, y, ya no tuve la fuerza, mental, emocional, para volver a hacerlo, dije, no puedo estar escuchando la voz de mi papá, en primera, me voy a, me voy a poner más triste, cada que lo escucho, me dan ganas de llorar, y dije, no, entonces, ahora lo que hago, es que con esta vela que encontré, que huele al perfume de mi papá, cada que necesito platicar con él, la prendo, y esa es como, ya no lo evoco, lo invoco, está dentro de mí, ya no tiene direccionalidad su voz, lo escucho dentro de mí, y es como más fácil, porque sientes que está como, que no está presente, si evocas a algo, está muy raro, porque sientes que está ahí físicamente, en cuerpo, en alma, que casi, casi lo puedes tocar, pero, hay muchas maneras, pero en mi caso, yo no lo podía ver, ni siquiera como un fantasma, solamente escuchaba la voz, entonces, esta es una manera también de, pero a ver, espérame, espérame, ¿qué te dijo? Cuando, ¿se puede saber? Sí, sí, me dijo que estaba bien, que cuidara a Poli, que, le dije, oye, ¿tú ya sabías? por, por la historia que te conté antes, esto viene, después, ahorita les voy a contar esa parte, dije, oye, ¿tú ya sabías? y dijo, creo que sí, y como que, ya, o sea, le conté como, oye, pa, me voy a, me voy a ir a, de viaje, voy a hacer tal cosa, este, ahora voy a vivir con mi novio, vamos a hacer tales cosas, me encantaría que estuvieras aquí, ¿te acuerdas del libro que íbamos a hacer? este, pues yo lo voy a escribir, y todo, todo eso que no le pude decir, eso fue lo que, dije en ese momento, y él, me contestó, con, esa voz que, él tenía como muy fuerte, y, muy pocas cosas, me contestó, pero me dejó que yo le platicara, hasta que le dije, pa, creo que, creo que, creo que hasta aquí, me dijo, sí, te quiero mucho, y ya, y entonces, ahora cuando le tengo que contar algo, solamente prendo la, la vela, y le cuento, mi día, o, qué pasó, la primera vez que estuve en el podcast, oye, pa, mira, estuvo esto increíble, y ya, y eso, me hace tener una, una paz por, la historia que ahorita les voy a contar, que es cuando, y, predije, la muerte, de mi papá, que está en dos partes, a ver, ahorita voy a eso, ahorita voy a eso, híjole, te voy a preguntar así con, tú sabes que te quiero mucho, te voy a preguntar así con todo el respeto, ¿no es malo, evocar a alguien? Sí, si es malo, si es malo, por eso ya no lo volví a hacer, ok, y además se me hace muy, se me hizo como, muy raro, porque yo pensé que no iba a pasar nada, porque mi papá era muy, racional, él no creía en nada de fantasmas, ni en nada, aunque, una de las últimas veces que lo vi, me contó, de un día que le tocaron la puerta, y no había nadie, ok, entonces yo me quedé como, ah, o entonces, o no crees, o, o solamente le estaba como encontrando el camino lógico, y ese fue el que no pudo explicar, no sé, ¿era qué se dedicaba? él, a muchas cosas, era abogado, criminólogo, criminalista, médico, maestro, wow, qué barbaro, entonces, justamente, yo pensé, que no iba a pasar nada, pero, se me hizo muy curioso que sí, porque era la persona más, escéptica del mundo, en ese aspecto, entonces, uno pensaría que si, no crees eso en vida, en muerte, no habría manera como de manifestarte, claro, mucha gente cree eso, sí, pero luego, se aparecen cosas, que son inexplicables, como en este caso, entonces, yo sentí como, chistoso, de que se me haya parecido, siendo que él no creía en nada de eso, pero, como también, fue muy fuerte, y no, pues no quería que pasara nada, ni que se quedara como aquí, pues ya no lo volví a hacer, claro, ya no lo volví a hacer, sí, 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 ok, este, yo, ay, pues no, no les recomendaríamos, ¿no? a nadie que, no, no, sí, una manera de, de hacer eso, es platicarles así, sí, en una foto, porque sí te están oyendo, con unas, cuando, si van al panteón, o hasta en tu casa, como quieran en su casa, yo de repente me pongo a platicar así sola, como si ahí estuviera mi papá, o así, y no, no tiene que haber un ritual, de por medio, ya platicarlo, ya es el ritual, no mames, ay, perdón, ya no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ¿qué pasa? no pasa nada, no pasa nada, espera un segundito, por favor, lo escuchaste, ¿verdad? Escuché, pero no vi, Dios mío, perdón, me lo digo con respeto, es que me sale esa frase, uno no se debe de asustar por estas cosas, no pasó nada, no pasó nada, solamente, este, jalaron fuertemente la cortina atrás de nosotros, pero no pasó nada, ¿ok? no pasó nada, ¿del palito? ¿cómo sabes? porque lo escuché, sí, este, ok, mira, no voy a hacer pausa, no voy a hacer pausa, yo le quiero recomendar a la gente lo siguiente, entiendo que hay personas que no creen en nada de esto, entiendo que hay personas que a lo mejor piensan que, que no sé, que la vela, pues la preparaste tú, de hecho sí la preparaste tú, pero que la preparaste para que pasar ese efecto como que alguien le sopló, o que nos muevan la cortina, o que mandé a gente a volar drones durante la grabación con Marcelo Larín, no sé, no sé, no sé, no sé, sí, ¿está bien? Está bien, para los que sí creen en estas cosas, Pau está contando una experiencia, Pau está contando, o sea, Pau me consta, al igual que otras personas que han estado aquí, por las que sí me atrevo a hablar, este, o lo menos para defender su nombre, practican este tipo de, de, de cosas, magia, shamanismo, brujería, como le quieran decir, lo practican, y lo practican de manera seria, entonces, obviamente entre, entre esas experiencias como todos los que hemos estado estudiando cualquier tipo de, de, pues, ciencia, práctica, etcétera, a veces cometemos ciertos errores, cometemos ciertos errores, y es bueno escuchar esto, para aprender las experiencias de otras personas, y no cometer nosotros esos errores, yo les voy a decir, y se los voy a repetir, muy fuerte, muchas veces, no me importa que digan que repito las cosas, tres cosas muy importantes, uno, nunca, por ningún motivo, por ningún deseo fuerte que tengan, por favor, nunca, utilicen la magia, o le pidan a una persona que, que utiliza la magia, que hagan magia negra, lo que entendemos por magia negra, que utilicen la magia para algo malo, para quitarle algo a alguien, para obligar a una persona, a que haga algo, nos quiera, nos desee, amarres, este, magia de muerte, envidias, magia de dinero, quítaselo, y dámelo a mí, nunca lo hagan, magia negra, nunca lo hagan, nunca lo piensen, nunca lo deseen, dos, respeten a la santa muerte, por favor, porque hemos hablado mucho de esto, aquí en el podcast, respeten a la santa muerte, en serio, y tres, respetemos a los que ya se fueron, en serio, por favor, es bien importante, es bien, bien importante, porque va a haber mucha gente, que va a preguntar, cómo se hace, porque hay muchas personas, que queremos hablar con gente, que ya se fue, no, queremos escucharlos una vez más, no lo hagan, por favor, ahora sí, discúlpame, discúlpame haberlo dicho, este, adelante, continúa, y bueno, pues, sí, justamente, y de una vez les digo, que si me preguntan, no les voy a decir, cómo se hace, ok, perfecto, bueno, pues, a ver, la, la historia que yo te conté, cuando, cuando, nos conocimos, es de un sueño que yo tuve, en el que, yo, veía a mi papá, una última vez, él estaba vestido de rojo, estábamos como en una reunión, él estaba de rojo, en una playera tipo polo, y, él se estaba, como despidiendo de todos, y a mí se me hizo muy, raro, pues, que se estuviera despidiendo, porque según yo, estábamos todos platicando, y estábamos todos como, pues bien, como en una reunión familiar, entonces, él decía, que, ya se tenía que ir, porque tenía que trabajar, estaba muy ocupado, y ya no se podía quedar, pero, que a todos, eh, le dio mucho gusto, vernos a todos, te quiero mucho polillita, así le decía a Poli, y te quiero mucho pao, y yo, sí pa, nos vemos, otro día, ese fue, el primer sueño, luego, fallece mi papá, y, cuando fallece, pues, estamos todos ahí, y unos días después, me enseñan, audio, que él mandó, él, a él lo internaron, el día que salió, en la noche, falleció, entonces, ese día que, que salió, tenía, él que dar una clase, vía Zoom, o sea, salió del hospital, salió del hospital, ya estás bien, tenía, tenía que dar una clase, y solamente se conectó, para decirles, oigan, a sus alumnos, oigan, no voy a poder dar la clase, me acaban de dar de alta, pero, espero que todos estén muy bien, y ya está ahí, y luego, el otro audio, lo mandó al grupo de, su familia, que no somos nosotros, en el que se despedía, diciendo, que vivan la vida, que todo va a estar bien, que, él, está muy feliz, que vivan la vida, eso se me quedó mucho, y que, y que ya, nos vemos pronto, ese fue el audio, y a mí me lo enseñaron, y yo, bueno, o sea, como que en el momento, no me hizo, conexión, con mi sueño anterior, pasan, algunos meses, y, sueño, que yo, iba con mi papá, y él traía, una playera roja, y le dije, pa, vamos a ir, a una reunión familiar, pero, te quiero avisar algo, en febrero, del 2021, te vas a morir, le dije, no sé, qué puedes hacer, para que no pase, digo, no, no sé, porque yo ya sé, qué va a pasar, en febrero del 2021, entonces, continuaba, como el otro sueño, el primer sueño, íbamos todos juntos, a la reunión familiar, y ahí es cuando, él se empieza, que les dé mucho gusto, y que, pero tengo mucho trabajo, ya me voy, está bien, y luego me hizo click, con el audio que mandó, el día que falleció, y yo, wow, y te dije, que esta historia, no se la había contado, a nadie, más que, a ti ese día, y a mi hermana, que estaba, junto a nosotros, y yo, con el tiempo, pues yo no le quería decir, a nadie, como, oigan, soñé, soñé esto, y sé que, sé que yo, de alguna manera, le avisé a mi papá, porque, en el audio que mandó, se despidió, se despidió, como, se despidió, no sé, de qué otra manera decirlo, claro, y este, entonces, yo no le quería contar, a nadie, porque, ay, pues es un sueño, este, son cosas que, que pasan, como estabas pensando en él, pues soñaste con él, y yo, puede ser, que ese sueño, por eso haya pasado, ese día, pero de que iba a pasar ese sueño, en algún momento, iba a pasar, y se iba a conectar, estoy segura, porque ya les he dicho, que, en mi caso, cuando las premoniciones, son en los sueños, se siente diferente, el ambiente, hay momentos, en los que, te das cuenta, que estás soñando, porque pasan cosas absurdas, porque pasa, cualquier cosa, y en este momento, se siente la vibra, como muy real, muy, como si estuvieras teniendo, un sueño lúcido, pero en el pasado, está extraño, algo que ya viviste, y, bueno, la, la, lo siguiente, que pasó, es que, haciendo memoria, el día que me avisaron, que había fallecido, como que hubo muchas señales, que, a mí me estaban diciendo, es que le va a pasar algo a tu papá, por ejemplo, cuando, desde muy chiquitas, íbamos a comer con él, a un restaurante de mariscos, casi siempre que nos veíamos, íbamos a ese restaurante, le gustaba mucho, ya lo conocían, y todo, ¿no? Entonces, pues, la última vez que fuimos a ese restaurante, fue en nuestro cumpleaños, es porque cumplíamos el mismo día, antes de que él falleciera, en nuestro cumpleaños, en noviembre, y él fallece, en febrero del otro año, entonces, la última vez, fue a ese, a ese restaurante, y, pues, pedimos lo de siempre, estuvimos platicando, y así, entonces, el día, que me avisan que fallece, yo estaba de vacaciones, en Bacalar, ajá, fuimos a un cenote, y desde la mañana, que, chilaquiles, con cebolla, y yo, no, no me gusta la cebolla, y mi papá siempre, no, la cebolla, no, no me gusta, entonces, desde ahí, ¿no? Luego, fuimos hasta el cenote, a un lugar, de mariscos, entonces, yo le conté, a mi, a mi novio, ah, es que mi papá, con mi papá, siempre íbamos a comer mariscos, y siempre vamos al mismo lugar, y es más o menos así como este, es familiar, o sea, que era de una familia, desde hace muchos años, y lo siguen manteniendo, se cuenta que estaba, yo en el restaurante, con mi papá, número tres, él pide guacamole, y yo, ay, no, no me gusta el guacamole, y así, yo, no me gusta el aguacate, y me pregunta, a mi novio, ¿por qué? porque cuando era chiquita, mi papá, un día me dio a probar aguacate, porque yo veía que se lo comía muy rico, y se me antojó, pero cuando lo probé, no me gustó, y luego, nos metimos a nadar al cenote, y yo, estaba como, pues, sé nadar, entonces, yo no traía chaleco, ni nada, yo estaba nadando, y, para no mal viajar a mi novio, no le, dije como, oye, sabes que estamos nadando, en un lugar sagrado, donde, donde se hacían, sacrificios, y demás, entonces, yo no quise decir nada, para no, que él no, se pusiera a pensar cosas que no, pero yo sí estaba pensando en eso, y, cuando estaba yo nadando, me metí al cenote, con mi celular, y tomé una foto, y, me acordé de una foto que yo tenía, de chiquita, nadando, que me tomó mi papá, así con los gogles, y todo, y, y, pues ya se acabó el día, en el cenote, regresamos al hotel, y, íbamos a cenar, y en uno, en un árbol, en el centro de Bacalar, hay como un kiosquito, y estaban cantando, unos zanates, que son estos, pajaritos negros, que parecen cuervos, pero más chiquitos, y como más, más alargaditos, en un, en un árbol, así, pero muchísimos, yo jamás había visto tantos, y así como, suenan como hurracas, sí, entonces, pues a mí se me hizo, primero bonito, y después, a los dos segundos, fue como, oh no, esto es un mal augurio, y dije, bueno, bueno, no importa, seguimos caminando, y llegamos al lugar, donde íbamos a cenar, que este lugar, tenía como, una entrada así larga, y tenía velas muy gruesas, en todas partes, que ya estaban medio derretidas, y se veía así como, como gótico, como, así, pues muy, muy gótico, muy vampiresco, y entonces, estábamos ahí, y mi celular se murió, porque yo, me tomé una foto, con él abajo del agua, y resulta que no era, contra el agua, entonces, le dije a mi, a mi novio, oye, te voy a pasar, la, el número de mi mamá, por cualquier cosa, y, y ya, para que tú lo tengas, y si necesitamos hablar, pues tú tienes tu celular, y todo, perfecto, regresamos al hotel, después de cenar, y, estábamos jugando, uno, empecé a sentir, como, una intranquilidad, como, ansiedad, pero, de que algo malo, estaba pasando, no de que iba a pasar, de que algo malo, está pasando, y yo no estoy ahí, para, para hacer algo, suena el celular, de mi novio, es tu mamá, ah, yo, ah, gracias, yo contesto, oye, ¿me pasas a, a Daniel? Se me hizo raro, porque, pues era mi mamá, pues sí, se lo pasé, se paró, regresó, y, al segundo, le dije, mi papá, falleció, y, nada más, se me quedó viendo, y me dijo, sí, le dije, en el hospital, no, ok, y, todo esto, que te lo cuento, ya te lo cuento, haciendo como, memoria, porque eso pasó, en el momento, y pues, los pajaritos, qué bonitos, porque a mí, me encantan, me fascinan, pero ya, viéndolo, en retrospectiva, es como, ahí estaban, todas las señales, de que algo iba a pasar, y, ese día, se supone, que tenía que salir, del hospital, y, pues, ir a su casa, y estar bien, y estar bien, y al otro día, ir a sacar una cita, en el seguro, para, continuar con su tratamiento, cosa que ya no pasó, y esto también, como que, a mucha gente, no se lo cuento, porque, son coincidencias, son, cosas que pasan, estabas viendo señales, donde no hay, y yo, ok, está bien, cada quien puede pensar, lo que quiera, pero, para una persona, con pensamiento, mágico, como yo, eso, son señales, claramente, por supuesto, de hecho, por eso les decía, el tema de, de la magia, y también, que tiene que ver, un poquito, digamos, sobre todo, lo que es la vida, y la muerte, ¿no? De nuestro, de nuestra carcasa, esta, esta parte terrenal, tiene un, este, tiene un significado, muy fuerte, porque, a diferencia, o sea, nosotros valoramos la vida, porque es lo que, lo que está ocurriendo, en este momento, pero no le damos el valor, que tiene la parte, de la finalización, de la vasija, que es el ser humano, el humano, no le damos la importancia, y no nos damos cuenta, que es notorio, como hay, algo, una entidad, un, un plan, que justo cuando ocurren, estas cosas, de verdad, o sea, véanlo, cuando han habido guerras, el cielo, se tiñe de rojo, previamente, previamente, a que se pierdan, las vidas, cuando han habido, cataclismos, podría haber, una explicación, pero no en una guerra, no en un evento, que es, provocado, provocado, por el ser humano, no por la energía, del planeta, por un movimiento, tectónico, no, 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 el ser humano, yo sé que todas las, o sea, no que todas las personas, pero que muchas personas, que escuchan esto, y han tenido, hay que respetar, la vida y la muerte, y hay que respetar la magia, muy buenas noches, disculpen, tuvimos que hacer, una brevísima pausa, ya estamos relajados, contentos, felices, no volví a prender la vela, no, así se queda, cierto, sí, así se queda, Pau hizo algo, que no sé qué es, pero yo, sospecho que es brujería, gracias, gracias, eh, tararán, ya no estoy nervioso, la verdad es que, yo sé que debo de, de acostumbrarme, a que pasan estas cosas, pero, pero, me agarra desprevenido, sabes, me agarra desprevenido, y ya, perdón, sé que me vive chistoso, no la he visto, pero sí brinqué bien gacho, ah, sí, a mí me espantó tu reacción, yo nada más escuché, y luego, sí, estuvo, la sentí como que estuvo bien menso, así, listo, Pau, te interrumpí bien gacho, cuando paramos, nos estás diciendo, a ver, ya, ya tocamos todos los temas estos de brujería, pero falta algo, verdad, sí, justamente, lo, quiero recalcar, que yo no les voy a decir, cómo hacer las cosas, en primera, porque, cada persona tiene, la capacidad de hacer magia, por sí sola, por el simple hecho de estar viva, y, en segunda, no porque me funcione a mí, les va a funcionar a ustedes, cada quien tiene que encontrar su camino, y encontrar sus métodos, y, encontrar, las herramientas que le funcionan, claro, como por ejemplo, estabas tú comentando, de la bola de cristal, ajá, la bola de cristal, sí se utiliza, es muy difícil de conseguir, porque tiene que ser de cristal, cristal, ajá, las de vidrio no funcionan, hay de cuarzo también, hay de cuarzo, pero, tienes que poder, reflejarte, y, ver a través de, por eso se usa el cristal, ¿por qué? porque es una herramienta, de visualización, entonces, al momento que tú tienes la bola de cristal, y, te le quedas viendo, estás, haciendo tu ritual, empiezas a ver materializada, en la bola de cristal, lo que necesitas ver, como en las películas, como en las películas, pero, es más bien, como un ritual de, ensimismamiento, ajá, que también funciona, con el caldero, cuando se llena de agua, o con el espejo de obsidiana, que utilizaban, aquí, que me encanta, sí, entonces, son diferentes métodos, para llegar a lo mismo, pero no porque utilices uno, quiere decir que el otro está mal, o si lo utilizas, y no te funciona, pues no es que no funcione, sino es que, para ti no es el método, tienes que buscarlo, igual decías, lo de, que te llaman los elementos, por ejemplo, si yo te pusiera en la mesa, diez varitas, con diferentes configuraciones, diferentes maderas, diferentes cuarzos, diferentes plumas, de diferentes aves, o unas con, pues no sé, con, con tierra, con piel de algún animal, o lo que sea, y te digo, escoge una, ajá, puede que si escojas, una, ajá, cuando tú escojas tu varita, puede que te vayas, por, cómo se ve, ajá, vas a escoger la que más te guste, y no necesariamente, vas a saber para qué sirve, ah, para qué sirven, todos los, todos los, aditamentos que trae, entonces, por eso yo recomiendo, que mejor, te vayas al bosque, al parque, donde tú quieras, y escojas, una ramita, ajá, la ramita te va a escoger, porque, tú vas a decir, esa, esa de ahí es la que yo quiero, como mi fauna, sí, entonces, cuando tú la agarras, al ir trabajando con ella, le puedes ir poniendo, los aditamentos que necesitas, ajá, y así tú ya sabes, para qué la estás creando, para qué la vas a usar, en vez de comprar una que ya está hecha, o, así que normalmente solamente es negocio, y no es necesario tampoco tener una varita, ni tener un caldero, ni tener un espejo de obsidiana, ni una bola de cristal, ni un atame, ni nada de estas herramientas, que se usan por tradición, pues, yo sí tengo mi escoba, te lo juro, tengo un protector, que me mandaron, de hecho, ahorita, mientras yo digo esto del protector, les voy a dejar una fotografía, porque es hermoso, es hermoso, yo tengo una creencia muy fuerte, con el hecho de que barres las energías, lo he repetido un montón de veces, cuando decía la historia de, además nos pareció que se apagaron las luces, que, yo quería llegar antes a mi casa, para limpiar, cuando yo barro mi casa, ya también lo conté, porque me lo dijeron, que tiene que ver con sacar las energías, la barro del fondo, hacia afuera, de hecho, cuando estaba en un momento, barriendo la oficina, como que todos, se quedaron así, Javi, Borper, así de, ¿qué onda contigo? ¿Qué estás haciendo? Es que, se salió la rutila, y fue la mente, se dio la vuelta hacia la puerta, hacia la calle, bueno, no hacia la calle, pero hacia el patio, entonces, había un poquito de polvo, que yo, en ese momento, barrí, y dije, chispas, o sea, lo tengo que sacar ya, o sea, tenía como que, la mala vibra así, la tengo que sacar, entonces abrí la puerta, y al momento en que abrí la puerta, eché hacia afuera, el polvo, pero, la perrita que está en trae, entonces, parece que le barrí, el polvo a la cara, ¿no? y perdón, perdón, también para que metas la cabeza, se salió del otro lado, ¿no? Entonces, yo tengo eso, pero, hay una, una, un protector, que me mandaron, tiene una piedrita, es una escoba, es una escoba, pero es un protector, está viendo, hacia esa puerta, por donde entran, y salen las energías, las personas, incluyéndome, ahí está, está súper bonito, y además, esta persona, no es que los venda, así como, eh, ya hice 10, cómprame uno, no, o sea, los hace, para ti, entonces voy a dejar, sus redes sociales, para que vayan a ver, las cosas que hace, que son súper impresionantes, y también, tengo el duende, lo voy a decir aún en vivo, porque, creo que ya, encontré su nombre, ok, creo que ya encontré su nombre, de, este, ¿cómo se llama? este, seres de la naturaleza, de, la pinche bruja, pinche bruja, no lo estoy diciendo, en mala onda, así, así es ella, así es ella, que está bien bonito, también les voy a mostrar, las fotos que están, están hermosos, y sus redes sociales, tengo una tarea especial, para, para ellas, creo que va a estar padrísimo, y también, conocí a otra persona, hoy de hecho, wow, unas cosas, me emociono, solo de pensarlo, wow, Pau, Pau, tú, tú dime, en qué momento, es buen momento, para que cuente una historia, que se salga del tema, pero no quiero faltar, respeto a nada de esto, no, pues, nada más, lo último, que voy a decir, sobre este tema, es que, yo tengo varias herramientas, yo tengo una escoba, tengo una tame, tengo una varita, que si quieres, te paso una foto, para que, vean como es una, una varita real, pero todo esto, no es necesario, la magia, la hace el brujo, no, el objeto, claro, y lo pueden, lo pueden tener, por, porque se ve bonito, por ejemplo, yo tengo mi, mi, mi caldero, que me encanta, como se ve, es un caldero, de hierro, así, que me encanta, y, no lo uso, para hacer, por ejemplo, las velas, ahí no hago las velas, ahí, no, se pudieran hacer las velas, para consagrar, dentro del caldero, porque es su función, pero no lo uso, para eso, porque, en primera, sería un trabajo, extra, estarlo limpiando, y, en segunda, lo tengo reservado, para mi altar, entonces, cuando necesito, hacer algún trabajo, lo lleno de agua, y ahí es donde hago, los rituales, wow, y eso, no es necesario, se puede hacer, en un, cuenquito chiquito, en un tazón, lo que sea, la magia, la hace el brujo, y todas estas cosas, son por tradición, y, hay gente que, por ejemplo, colecciona escobas, por cómo se ven, y está hermoso, me parece, que es hermoso, porque hay unas escobas, preciosas, y que no las usan, para propósitos ritualísticos, tienen una, que usan, para propósitos ritualísticos, y las demás, son como parte, de la colección, entonces, eso se puede hacer, mientras no le faltes, el respeto, al, a la creencia, del objeto, perfecto, perfecto, otra vez, el fondo, no la forma, así es, de la magia, muy bien, oye, ahora te voy a contar una historia, y voy a dejar hasta el final, querés hacerte una pregunta, que creo que es muy importante, pero la voy a dejar hasta el final, la voy a dejar hasta el final, porque ya quiero contar esta historia, perfecto, ojo con esto, yo entiendo, de hecho, le decía en la pausa, yo, este, a Pau, que no sé, si era como correcto, que contara esta historia, por todo lo que estaba pasando, pero creo que ya, ya pasó como, esa pausita, no sé por qué pasan estas cosas, en esos momentos, ahorita que lo estabas diciendo, estamos grabando, en jueves santo, luna llena, específicamente estos temas, y justo antes de empezar, como que estaba como, con mucha energía, Pau y yo, y platicamos de, o sea, tiene que ser espectacular, y nos escucharon todos, o sea, porque pasaron estas cosas, pero, ahí lo dejamos, te voy a contar, la historia, del paso, diatol, 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 dios mío, sabes que es lo peor de todo, que los nombres, de las personas, los lugares, están bien difíciles de pronunciar, porque esto ocurre, en la ex unión soviética, en Rusia, en Siberia, específicamente, en la zona de Siberia, en la zona, de, de los montes, urales, así es, en los montes urales, y esos son los fáciles de pronunciar, por supuesto, pero esta es una historia, extremadamente interesante, extremadamente interesante, quiero decirles, antes de empezar la historia, así como antes de que, empezáramos a hablar, la parte de la brujería, no, no, no fue una avalancha, no fue, punto, el primero que diga, que ya dijeron que fue una avalancha, si ya dijeron que fue una avalancha, pero no fue una avalancha, punto, y les voy a decir el por qué, de verdad, guau, bueno, aquí esto que ocurre, en los montes urales, en la ex unión soviética, ocurrió un evento, que se conoce como el paso Diatlov, no, porque el lugar, la zona, se llame Diatlov, sino porque el líder de la expedición, que fue a este lugar, su apellido es Diatlov, sucede que estas son unas personas, es un grupo de personas, que son 10 personas, pero hay un sobreviviente, ¿lo sabías? La persona que no subió con ellos, Ajá, exactamente, Yuri, Yuri, Yuri nos subió, hay un sobreviviente, recuerden esto, porque hay muchas cosas, hay muchos detalles, fuera del evento mismo, hay muchos detalles, mucha evidencia, muchísima evidencia, mucho estudio, y mucha conspiración al respecto, de este evento conocido como el paso Diatlov, entonces, escuchen muy atentamente lo que ocurre, porque es sumamente interesante, piensen ustedes, conocer, a Yuri, que lamentablemente ya falleció, en el año 2013, fallece el 27 de abril del año 2013, muy cercano a estas fechas, en las que estamos grabando, Yuri, tenía un efecto, un efecto, perdón, tenía un padecimiento, con el que llevaba luchando mucho tiempo, y fue justamente por este padecimiento, que decide, no subir, a la montaña, estos expedicionarios, que eran, no nada más, o sea, ser expedicionario, era como, la segunda parte, de todo lo que hacían, muy jóvenes, muy fuertes, todas estas personas, que se conocían, amigos, amigas, tenían algo en común, les gustaba, la parte del montañismo, esquí, etcétera, pero, estaban preparados, o sea, no eran unas personas, no era como un hobby, era un hobby, pero lo hacían de manera profesional, esa es la cuestión, claro, por ejemplo, yo puedo tener un hobby, de, este, la bicicleta, pero hay una diferencia, entre andar en la bicicleta, en la ciudad, en un parque, a, y subirme, no sé, llevarme la bicicleta, así en el jeep, hasta una montaña, y andar ahí, como, superman, este, en campo traviesa, y etcétera, ¿no? Donde ya hay, ya hay una, ya necesito tener un físico, una preparación, como un deportista, de alto rendimiento, más o menos, más o menos, y estas además, estas personas además, de ser jóvenes, de ser preparados, al respecto de esto, además, muy, muy, muy inteligentes, te voy a decir, quiénes eran las personas, y voy a, en este momento, voy a leer sus nombres, lo voy a hacer mal, pido una disculpa, tanto a los familiares, a los que les interesa muchísimo el caso, y por supuesto, a estas personas, que lamentablemente fallecieron, si digo mal sus nombres, el principal, digamos, en la historia, porque es el que da el nombre, al evento, es Igor Dyatlov, él tenía 23 años, cuando ocurre todo esto, él fue el líder, que organiza esta aventura, era un estudiante, en ingeniería de radio, Igor Dyatlov, quería demostrar, que en este lugar, en la montaña, en el pico de la montaña, conocida como Otorten, no ocurría nada raro, porque los lugareños, las personas que vivían por ahí, que son como, pues en varias partes, porque está la montaña, y es enorme, al subir la montaña, y al bajar la montaña, habían como, dos diferentes, grupos de personas, de la región, que incluso hablan cada quien su idioma, distinto, una lengua distinta, estas personas que viven cerca, de la montaña, Otorten, dicen que en ese lugar, ven, no ovnis, luces, como esferas, de color naranja o rojo, que suben, bajan, se acercan, pero eso es lo mínimo, que hay entidades monstruosas, que ahí habitan, que hay eventos, y cosas tan raras, que es mejor, no acudir a este lugar, esta montaña, que está en una zona, que se llama, Gara Otorten, la montaña de Otorten, ellos específicamente, querían llegar hasta el pico, de la montaña de Otorten, y bajar, significa, en el lenguaje, de estas personas, que es la lengua, Manzi, o Bogul, Otorten, significa, no vayas allí, jamás, imagínate las cosas, que veían y sabían, para que la montaña, se llame, literalmente, una advertencia, no vayas allí, jamás, bueno, estaba entonces, Igor Dyatlov, que quería, de 23 años, que quería, demostrar, que no pasaba nada, que eran creencias populares, las personas, que por ahí habitaban, y entonces, con toda la preparación, que tenían, pues, estaba liderando, esta expedición, a esta zona, estaba también, Sinaida Kolmogorova, de 22 años, estudiante, de ingeniería de radio, Liudmila, Dubinina, de 20 años, estudiante, de economía industrial, de la construcción, Alexander Kolevatov, de 24 años, estudiante, de física nuclear, yo siempre he dicho, que las casualidades, no existen, todo pasa por algo, porque les estoy diciendo, a qué se dedicaban, cuáles eran sus estudios, de verdad, presten mucha atención, estudiante, de física nuclear, ingeniería de radio, economía industrial, de la construcción, bueno, ingeniería de radio, de radio, dos veces, ok, Rustem Slobodin, de 23 años, graduado, en ingeniería mecánica, Yuri, Kribonichenko, de 23 años, estudiante, de ingeniería, en construcción, e hidráulica, Yuri, Doroshenko, estudiante, de ingeniería de radio, otra vez, también, de 21 años, Nikolai, Chivo Brignons, de 23 años, graduado, en ingeniería, de construcción civil, Alexander, Solotarev, él, mucho más grande, que ellos, 37 años, estudiante, de ingeniería militar, guía, e instructor, de travesía, veterano, de la segunda guerra mundial, obviamente, el guiano, que los llama, y Yuri Yudin, de 21 años, el único superviviente, que después, como ya les comenté, fallecería el 27 de abril de 2003, de vejez, creo que pasa con estas personas, es que, todos eran amigos, como pueden ver, en las fotografías, si estás escuchando esto en Spotify, te recuerdo, que Spotify, desde hace mucho tiempo, ya tiene video también, entonces, si estás escuchando esto en Spotify, no es necesario que en ese momento, te detingas a ver la fotografía, pero en algún momento, vuelves a ver este pedacito, para que veas, porque hay una cantidad tremenda, de fotografías, de estas personas, este grupo de muchachos, y muchachas, que están, en esta expedición, divertidos, riendo, pasándolas super bien, y no sabían, con lo que se iban a encontrar, tenemos un montón de fotografías, y de repente, 25 de enero, llegan en un tren, a Ibdel, ciudad en el centro, de la norteña provincia, de Oblast, de Sberzlok, pum, Sberzlok, perdóname, está super difícil de decirlo, bueno, de ahí, se van a avisar, que esta es la parte, más interesante, del principio de la historia, este es el último asentamiento, habitado en el extremo norte, entonces, comienza la historia, 25 de enero, que es donde comienza todo, ellos se van a entrena, Ibdel, de ahí, que está en este lugar, en camión, se van hasta Visay, que, este es donde ya, imagínese esto, una montaña, Siberia, o sea, el frío, o sea, es otro, es otro mundo, es otro planeta, y obviamente, conforme te vas acercando, a la falda de la montaña, que ellos quieren llegar, hasta el pico, de Otorten, pues, empieza a haber poco a poco, menos civilización, entonces, de hecho, este, dicen que es el último asentamiento, habitado en el extremo norte, 27 de enero, ya pasaron dos días, comienza la marcha, hacia el monte Otorten, desde Visay, que es donde los llevó el camión, el 28 de enero, cuando llevan, un día de camino, Yuri Yudin, aquí está lo que pasaba, él tenía una lesión, en la espalda, y se vio obligado a regresar, porque tenía una, severa lumbagia, así fuertísimo, y dijo, no puedo más, hay algunas personas, que dicen que tenía mucho dolor de estómago, como si se hubiera enfermado, sí, también hay otra, que dicen que, no tenía, medicamentos suficientes, para el resto del viaje, exactamente, porque lo que tenía, era un dolor, pero, era físico, por supuesto que era físico, pero era, la lumbagia, eso era lo que, lo que pasaba, entonces, él había pensado, pues, que iba a estar bien, pero imagínate, montañismo, caminar, el frío, vio las medicinas que tenía, y dijo, no, porque si se me acaban, que es lo que va a pasar, porque estoy consumiendo más medicinas, de lo que debiera consumir, para evitar el dolor, imagínate, que me agarra el dolor, llegando al pico, no salgo, no salgo, y lamentablemente, bueno, no, por suerte, tuvo que retirarse, entonces, en ese momento, de los 10, pasan a ser 9, 31 de enero, dos días después, llegan a, a una zona de tierras elevadas, aquí, ellos ya pueden ver, el pico, y se preparan, para alcanzarlo, cruzan el puerto, y llegan a un campo, mira, la idea era esta, ellos, en esta, en este punto, donde ya pueden ver el pico, era llegar al pico de la montaña, atravesarlo, pasar al otro lado, y llegar a un campamento base, que está del otro lado de la montaña, ok, en ese campamento base, pues obviamente, les iba a tomar varios días, llegar, bajar, llegar al campamento base, iban a mandar un telegrama, por supuesto, por supuesto, la fecha, etcétera, no habían teléfonos celulares, pero, y menos ahí en la montaña, es más, si hubieran teléfonos celulares, pues no sirven, no hay, iban a mandar un telegrama, a sus familiares, desde que ellos salen, pues repito, por la fecha, por la época, que no hay una manera de comunicarse con ellos, al lugar en el que van, desde que salen estos muchachos, y estas chicas, le avisan a sus familiares, este es el plan, porque repito, no eran este, novatos, sabían perfectamente lo que hacían, y dijeron, salimos tal fecha, vamos a llegar, a este punto, para tal fecha, esa es la idea, y al bajar, les vamos a enviar un telegrama, el telegrama, deben de recibirlo, el 12 de febrero, que es cuando vamos a estar del otro lado, ok, por supuesto, ese telegrama nunca llegó, luego, cuando estaban, en esta zona, que era como, el llano, desde donde podían ver el pico, y empiezan a subir, comienza una ventisca muy fuerte, como una tormenta, en la montaña, un frío, tremendo, menos 30 grados centígrados, menos 30 grados centígrados, y las condiciones climáticas, ya comenzaban a ser, adversas, para su travesía, sin embargo, les recuerdo, no se imaginan, en este momento, que es así, esa tormenta, fuertísima, donde, ya, ya, tenemos que regresar, o aquí nos quedamos, no, no, tuvieron el tiempo, la forma, con el conocimiento, y empezaron a montar el campamento, para pasar esa noche, puesto que no iban a poder cruzar, con la ventisca, que estaba fuerte, sobre todo, por el frío, no era tanto, como que el viento, o algo así, era el frío, montan el campamento, y habían, varios, de estas personas, que tenían, armas, y cámaras fotográficas, por eso es que hay, tantas fotografías, en el camino, hay una fotografía, que en este momento, si necesito que la observen, no voy a decir nada, el grupo, no debe alejarse, caminan en conjunto, hay una fotografía, la primera, que tiene, un tinte de extrañeza, liviano, la voy a dejar ahí, para que la gente la vea, no oír a nada, recuerden, tienen que caminar en conjunto, luego, en la noche, hay algo que les llama la atención, antes de la ventisca, luces en el cielo, y logran tomar unas fotografías, de luces en el cielo, también pueden verlas, por supuesto que puede ser algo natural, por supuesto que puede ser un desperfecto de la cámara, pero ahora que escuchen lo siguiente, ustedes serán los mejores jueces, colocan el campamento en este llano, para pasar la noche, y es en este momento, cuando ya están, en su campamento, en sus tiendas de campaña, que ocurre algo, algo terrible, que acaba con la vida de estas personas, hay un montón de teorías, lo que dice el gobierno, después de analizar, y destruir las evidencias, es que fue una avalancha, pero escuchen muy bien, los detalles, de lo que ocurrió ahí, las tiendas, las tiendas de campaña, estaban, abandonadas, cuando hicieron la investigación, gracias a una mujer, que se dedicaba a la costura, de tiendas de campaña, que pudo observar, las tiendas de campaña, de este incidente, dedujo inmediatamente, que las tiendas, no se rompieron, porque, algo, hubiera golpeado, nieve, troncos, piedras, desde afuera, sino que, podía notar claramente, por la forma en la que estaban, destruidas las tiendas de campaña, y que luego, perdón, se metió una molasa, y que luego, confirmarían, los peritos, que las tiendas, se rompieron desde adentro, pero ojo, hay forma de entrar, a la casa de campaña, cierto, si tuvieras que salir corriendo, por cualquier razón, de la casa, algo te aterrorizó, tanto, desde dentro, que no sales, por la entradita, de la casa de campaña, me entiendes, que es lo lógico, con las uñas, rompieron la casa de campaña, para lograr escapar, de lo que había dentro, de la casa de campaña, con ellos, luego, habían, pisadas, huellas, en todo alrededor, como si al salir, entre el miedo, el terror, de lo que estaba pasando, en lugar de que todos, corrieran hacia un mismo punto, por ejemplo, si fuese una avalancha, todos correrían, hacia el mismo lugar, huyendo de la avalancha, pero ocurrieron, hacia diversos puntos, y regresaban, y se iban, y regresaban, y no pudo haber sido una avalancha, porque no abrían huellas, exacto, pero las huellas están, y se notaba, que había un desconcierto, entre las personas, que estaban corriendo, hacia todos lados, después de esas, de ese desconcierto, y de un montón de pisadas, pisadas que llevaban al bosque, hay un detalle que omití, que es súper importante, ellos, tenían mucho conocimiento, en esto del montañismo, mucho, sin embargo, se perdieron en el camino, algo pasó, que ellos se perdieron en el camino, llegaron a la ventisca, al llano, desde donde podían ver el pico, pero nunca se dieron cuenta, de que se habían perdido, porque en las fotografías, en su caminata, es como si hubieran tomado, el rumbo equivocado, 14 kilómetros, bueno, dentro de las casas de campaña, si se metió un animal, o si había una avalancha, para que ellos rompieran, las casas de campaña, con las uñas, por la desesperación, ¿cómo te imaginas, que hubiera quedado el interior? Despedazado, despedazado, bueno, dentro, de las casas de campaña, habían diarios, las cámaras, por eso están las fotos, intactas, dejaron las armas, los rifles, y los como machetes, como cuchillos grandes, que llevaban, por supuesto, o sea, sabían a dónde iban, y podía haber un animal, y había que defendernos, si hubiese sido el ataque, de un animal, tomas el arma, sales con el arma, inmediatamente, inmediatamente, bueno, dejan las armas, y más, los esquís, las maletas, todo ahí, tal cual, hay una cosa, ahora que les voy a decir, lamentablemente, cómo falleció, cada una de estas personas, para que ustedes, imaginen, qué fue lo que ocurrió aquí, cuando me refiero, a golpes, que sufrieron las personas, son golpes, que se piensa, que fueron ejercidos, con mucha fuerza, cuando nosotros vemos, un accidente, de cualquier tipo, por ejemplo, para que pueda, quebrar, los huesos del tórax, de los brazos, del fémur, el golpe es tan fuerte, que obviamente, la parte blanda, que protege el hueso, se abre, y deja expuesto el hueso, no en todos los casos, pero la laceración, por supuesto, existe en la piel, cuando me refiero, a las lesiones, que sufrieron en el cuerpo, fíjense muy bien, las que quebraron huesos, tienen, un detalle en específico, la parte blanda, no está, está intacta, no son expuestas, el interior, sólido, destruido, extraño, y, se los, se los comento, en negritas, en mayúsculas, así en grandote, los peritos, determinaron, que no, hay, rastros, de una avalancha, después, se desdicen, por supuesto, pero de principio, huellas, todo, no hubo rastros, de avalancha, punto, no lo, no solamente lo digo yo, que si lo creo, sino los peritos, en aquel momento, ok, aquí está lo que sucede, las primeras dos personas, de las que vamos a hablar, de lo que vivieron, y sus cadáveres, es, Yuri, Kribochinenko, y Yuri, Doroshenko, estas dos personas, a ellos los encontraron, en el bosque, ahora, como los encontraron, voy, antes de esto, les voy a decir, como no llegó el telegrama, y recuerden que Yuri, Yuri Yudin, ya había regresado, cuando no llegó el telegrama, el 12, la familia, las familias, empezaron a platicar, entre ellos, no, qué pasó, qué, 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 qué está pasando, bueno, puede ser un día, puede ser dos días, tres días, cuatro días, una semana, vamos por ellos, y entonces, nos van a buscar, entonces, cuando llegan y encuentran, el campamento, repito, que no estaba en el camino, que ellos habían trazado, que iban a seguir, como si algo, hubiera confundido las brújulas, o de alguna manera, algo los hubiera conducido, por otro camino, para que llegaran a este punto, donde iba a ocurrir, este incidente, cuando llegan, y los encuentran, por fin, las familias, pues obviamente, los, policías, o el servicio, que había prestado, el gobierno, de la Unión Soviética, los encuentran, y encuentran el campamento, entonces, empiezan a buscar, dónde están, porque lo primero, es extraño, porque están destruidas, desde adentro, pero las cosas, están intactas, están las cámaras, están las armas, la ropa, los esquís, dónde están, y encuentran, a estos dos primeros, Yuris, Krivoshenenko, y Doroshenko, en el bosque, estaban sus cuerpos, a 1.5 kilómetros, porque se dirigen al bosque, porque entre las huellas, de que hubo algo, que los hizo correr, como locos, para todos lados, de repente, fueron caminando, hacia el bosque, como que, se unieron, y dijeron, vamos para allá, y entonces, siguen las huellas, y los encuentran, tenían las golpes, y las lesiones, en el cuerpo, los dos, que previamente, les comenté, estas personas, se dieron cuenta, que ahí, en el bosque, imagínate, algo sabían, que había pasado, o sea, algo experimentaron, en las casas de campaña, que tenían mucho miedo, de volver, tanto era su miedo, que a menos, 30 grados centígrados, Yuris, Doroshenko, salió corriendo, en ropa interior, descalzo, obviamente, iba a fallecer, por hipotermia, y Yuri, bueno, Krivonishenko, ayuda, a este, a Doroshenko, les voy a decir, por su apellido, es más fácil, hacer una fogata, pero no estaban solos, otros de sus compañeros, estaban con ellos, y entre todos, entre la ventisca, por eso sabemos, que no era tan fuerte, porque logran hacer, una fogata, para mantenerse calientes, algo pasa, que independientemente, de que ya tenían ahí, la fogata, y podían sobrevivir, algo ocurre, que hay personas, que piensan, los persiguió un oso, en la ventisca, acercándose al fuego, no tiene sentido, si, una, una de las cosas, que creo que es importante, es que justamente, como es, la montaña, no te acerques, no vayas, no hay animales, o sea, los mismos, personas, que viven cerca, de ahí, saben, que ahí, no hay animales, que puedan cazar, o que puedan, puede haber algún animal, que pueda atacar, sí, antes, de llegar, claro, pero no, en la montaña, no pudo haber sido, un ataque, de animales, y ahorita vamos a ver, por qué, pero, sí, es cierto, o sea, es que, las teorías, racionales, se despedazan, ante la evidencia, la evidencia, tienen tanto miedo, de lo que, de lo que de repente ocurre, después de tener su fogatita, para tratar de sobrevivir, o sea, el pobre Doroshenko, está en ropa interior, y descalzo, a menos 30 grados centígrados, que salen corriendo, y en su desesperación, de subir por el tronco, de un pino, que es el mismo, se rebanan los dedos, y dejan la piel ahí, literal, encontraron la piel, de los dedos, en el tronco, ese tronco, se cayó después, en algo, o sea, me imagino a dos, dos hombres, subiendo, por el tronco, dejando la piel, pero, yo me he subido a árboles, un tronco, de un pino, que puede, sostener a dos hombres, subiendo, no se cae, no se cae, de alguna manera, cayó, y, fallecen, por hipotermia, pero recuerden, que había más personas, ahí, con ellos, estamos hablando, de nueve personas, bueno, en el camino, entre los dos primeros, cadáveres, y la tienda, es decir, entre donde estaban, las tiendas de campaña, y estas personas, que pusieron la fogata, los yuris, encontraron, a tres personas más, haciendo un total de cinco, Igor, Dyatlov, el que da el nombre a esto, el líder de la expedición, Sinaida, Kolmogoroba, y Rustin Slobodin, Igor, fallece de hipotermia, cuando uno fallece de hipotermia, que no, no es una ventisca de estas, como hemos visto animales, que se quedan parados, tal cual, no, o sea, sí hacía muchísimo frío, pero no algo, como lo que ocurre, en estas fotografías de animales, que se quedan, caballos, zorros, que literalmente, van caminando, y se congelan, no, en este caso, Igor, Dyatlov, muere de hipotermia, y queda en una posición, extraña, muy extraña, cuando fallece por hipotermia, previamente, había sido, congelado, en una posición, o sea, él quedó en esa posición, algo, lo mantuvo en esa posición, mientras su temperatura bajaba, y muere, y fallecía, lo cual no tiene ningún sentido, la posición que tenía, era en una mano, tenía una rama, y estaba defendiéndose, está así, y así es como fallece, defendiéndose de algo, que lo, que lo mantuvo así, sí, lo dejó así, como inerte, hasta que falleció, por el frío, Zinaida, es, aquí empieza, si lo anterior, era extraño, explicable, quizá, aquí, se caen todas las teorías, Zinaida, como Goroba, la encuentran, de principio, con sangre, en el cuerpo, que no es suya, no dentro de ella, sino, había sangre, como, que no era suya, ok, alguien sufrió un accidente, cercano a él, su cabello, estaba grisáceo, casi blanco, recuerden que esta es una mujer, que si no me equivoco, tenía más o menos, ahorita les digo exactamente, cuántos años tenía, 22 años, tenía 22 años, y de repente, su cabello estaba blanco, grisáceo, la piel, naranja, esto se explica, de una manera, radiación, y cuando le colocaron, el contador Geiger, se dieron cuenta, de que tenía, 10 veces la radiación, que soporta un ser humano, o sea, un ataque por radiación, sí, y uff, todavía viene lo mejor, pero nada más ella, no, aunque estuviera cerca, de Igor y de, no, otras personas, ok, todos tenían, radiación, todos, la ropa tenía radiación, todos tenían radiación, pero ella en específico, y ahorita vamos a ver, otros más, tenían, más radiación que los demás, mucha más, o sea, al grado de que el cabello, el cabello quedó, blanco, grisáceo, y la piel naranja, así, Rusten Slobodin, tenía una herida, en el cráneo, de 1.8 centímetros, no como una bala, no era una bala, no era una rama, no era una piedra, era como un objeto, que había entrado, perforado, y salido, ok, como un objeto, metálico, algo extraño, los músculos, de las sienes, aplastados, y acuérdate, entra además, este objeto, tuvo, al igual que, que, de atló, al igual que Igor, parálisis, antes de la hipotermia, al igual, tal cual, y esas tres personas, tienen algo, en particular, desde el punto, donde está, las casas de campaña, uno, estaba a 300 metros, otro, estaba a 480 metros, otro, estaba a 630 metros, hay dos explicaciones aquí, básicamente, uno, es que, salió uno corriendo, el otro, y después el otro, como que, creo que si llegó, lejos, ahora vas tú, creo que si llegó lejos, ahora vas tú, o, salieron los tres corriendo, lo que sea, que pasó ahí, atacó primero a uno, luego a otro, y luego a otro, muy bien, buscaron, por el lugar, por el frío, por todo lo demás, no encontraron, los otros tres cuerpos, entonces, tuvieron que irse, pero dos meses después, encontraron a los otros, no tres cuerpos, cuatro expedicionarios, dos meses después, los encontraron en un barranco, a 70 metros, digamos, del lugar del incidente, ahí, estaba, Nicolai, Tibu Brignols, que tiene un apellido, como francés, pero, lo dije súper mal, lo sé, lo siento, estaba, te acuerdas que te dije, que los que habían hecho la fogata, no estaban solos, no solamente eran dos, eran tres, Nicolai, estaba con ellos, y lo encontraron, a pocos metros del pino, donde se habían subido, él, estaba enterrado, como si alguien, hubiera hecho un hueco, hubiera dejado el cuerpo, y luego lo hubiera tapado, por eso no lo encontraba, lo trataron de esconder, lo que sea que ocurrió ahí, lo trató de esconder, escuchen muy bien, lo que le pasó a Nicolai, que es terrible, no tenía piel en la cara, y no tenía ojos, pero, habían sido removidos, tanto la piel de la cara, como los ojos, de manera quirúrgica, repito, removieron la piel de la cara, y los ojos, de manera quirúrgica, no fueron arrancados, no fue un accidente, que le haya, arrancado la piel del rostro, había sido, cortado quirúrgicamente, esta extracción, extracción quirúrgica, tiene una precisión tal, que recuerda a algo, al ganado, que supuestamente, se llevan los seres que se aterrizan, y luego dejan el cuerpo ahí tirado, que tiene una precisión quirúrgica, y muchas veces, le retiran ciertas partes del cuerpo, que son, como muy importantes, no sé por qué, la quijada, la parte de, como del cuello, las caras, los ojos, la sangre, los órganos, una cosa muy rara, bueno, esto es así, y también, en la diferencia de los demás, que tienen estos golpes, que los trituran por dentro, pero por fuera están bien, él además de estas lesiones, también, tiene lesiones, ahora sí, externamente, que llegaron, incluso, a lastimar sus huesos, y más cosas, esto sí se explica, lo que sea, que le ocurrió, a Nicolai, le dio tanto miedo, y corrió, tan desesperadamente, en la oscuridad, de la montaña, que se fue golpeando, contra, troncos, piedras, imagínate, correr, con los ojos cerrados, esa es la oscuridad, correr, con los ojos cerrados, en una montaña, en el frío extremo, tan fuerte, que cuando te golpeas, con algo, te quiebra los huesos, y continúas corriendo, que era lo que estaba pasando, yudmila, dubinina, esto, es lo más extraño, que van a escuchar, tenía el cuello roto, la cabeza, la tenía metida, en un lago, de agua helada, ella, por supuesto, tenía un grado, de radiación, altísima, al igual, que a muchas otras personas, de este, de estas personas, que fallecieron, no tenía la lengua, se la habían removido, quirúrgicamente, al igual, que a otras personas, repito, y, no tenía esta parte, de la musculatura, inferior del cuello, como si hubieran hecho, un corte quirúrgico, debajo de su mandíbula, donde el cuello, estaba roto, y habían retirado, quirúrgicamente, toda esta parte, enormes, índices, de radioactividad, en su pie izquierdo, se había amarrado, la ropa de Yuri, como que había salido, corriendo, con un pie descalzo, y después, se amarró ropa, que encontró por ahí, para tener como un zapato, y después huyó, fracturas en el tórax, por golpes, no de correr, algo la golpeó, y por dentro, su tórax, se rompió, se quebró, ella tenía la cara, dentro de, este lago, helado, porque sentía, que se estaba quemando, por la radiación, imagínate eso, correr con el tórax, roto, sin una parte, un pedazo enorme, de tu cuello, y es, tanta tu desesperación, por la radiación, que metes la cara, en un lago de agua helada, en una montaña, en la oscuridad, para después fallecer, con la cara dentro del agua, porque quiebran tu cuello, y altos índices de radiación, por supuesto, Alexandra, es su solo tarefa, mismas lesiones, que Dubinina, con la diferencia de Kael, además de faltarle la lengua, igual, arrancaba quirúrgicamente, le faltaban los dientes, de la boca, y las cejas, pero, ¿te acuerdas que, a estas dos personas, tenían el cabello, grisáceo o blanco, y la piel naranja, bueno, él tenía también radiación, piel naranja, pero, en la piel de su rostro, tenía arrugas, como si hubiera envejecido, estamos hablando de muchachos, de 23 años, 22 años, esto no es un efecto de la radiación, es un efecto, absolutamente inexplicable, la persona, envejeció, le cortaron la lengua, quirúrgicamente, las cejas, los dientes, y tenía radiación, hay una cosa, súper, recontra, mega, inexplicable, Alexander, solo taref, y Dubinina, ¿te acuerdas que te dije, que Dubinina, la que tenía el rostro, en el lago, tenía el tórax, roto, si yo tomo un plato, y lo dejo caer al suelo, de cerámica, se quiebra, de maneras caprichosas, ¿cuántas veces tendré yo, que aventar el plato, otra vez un plato idéntico, para que se generaran, las mismas cuarteaduras? No, pues, muchísimas veces, casi imposible, casi imposible, fíjate esto, solo taref, y Dubinina, siendo que son, dos, personas distintas, con tamaños distintos, mujer, hombre, pesos distintos, musculatura distinta, largo, etcétera, tenían, exactamente, las mismas lesiones, en el tórax, ambos, sin que se reventara, la piel, ni los músculos, por fuera, las mismas, de adentro, hacia afuera, así es, no, se golpearon, y se quebró, estaba diseñado, la herida del tórax, estaba diseñada, en serio, pensar que esto fue una avalancha, el ataque de un oso, que consumieron, vallas, que los hicieron alucinar, híjole, esto es, algo, súper extraño, les voy a recordar, unas cosas, esto fue lo que ocurrió, con estas personas, las tiendas, rotas desde adentro, con las uñas, los cuerpos, después, cuando ya los tenían, antes de la sepultura, entregarlos a los familiares, de las nueve personas, estaban de color marrón, esto solo ocurre, cuando hay radiación, ya, no, no hay duda, algo ahí, de radiación, por eso es que algunos piensan, que hicieron algún experimento, los soviéticos, y de casualidad, ellos estaban ahí, pero, no explica, tantas cosas, corrieron, los, los, este, los golpearon, les cortaron las lenguas, los ojos, no lo explica, un bombazo, nuclear, no lo explica, aparte, no habían los rastros, de un ataque nuclear, sin embargo, había la radiación, bueno, se entierran los cuerpos, de las personas, después de que se las entregan, a las familias, y tres días después, el gobierno ruso, soviético, en aquel entonces, los saca, para exhumarlos, para que nadie, pueda investigar, qué pasó con ellos, después dicen, que fue una avalancha, después, años después, pero bueno, primero, desaparecen los cuerpos, pero te voy a decir, algo bien extraño, te acuerdas, que eran diez, y Yuri se regresó, y quedaron nueve, encontraron, once cuerpos, en la misma, once cuerpos, no nueve, once cuerpos, chécate esto, los dos cuerpos, de las personas, extras, nadie sabe, quiénes son, no están identificados, los exhumaron también, ningún familiar, ningún amigo, no hubo nadie, que reportara a esas personas, nadie, cómo es posible, que en un evento, tan extraño, aparezcan dos cuerpos más, no tiene ningún sentido, estas personas, van documentando, en fotografía, que existen, y están ahí, y no hay dos personas más, y de repente, entre los cuerpos, que vivieron esta experiencia, en el conocido paso de atló, hay dos personas más, voy a poner, una vez más, la primera fotografía, que se mostró, créanme, que en ese momento, cobró un sentido, muy importante, ahora te lo voy a enseñar, pero aquí, no acaban las cosas raras, ok, habían dos personas más, las montaron, personas, que habían fallecido, tiempo antes, no, también había, entre las pertenencias, un par de esquíes, extras, recientes, acordes a la fecha, y unas gafas, estas dos personas, que repito, nadie, nadie dijo, hey, son mis familiares, nadie, dejaron, los esquíes, y unas gafas, además de eso, del otro lado, de la montaña, había, una expedición, que no perdieron personas, que están vivos, bueno, estuvieron vivos, ya no, lamentablemente, del otro lado, de la montaña, o Torten, estas personas, informaron, sin saber, lo que había pasado, con, con, este, Diatlov, y todos sus amigos, sin saber, lo que había pasado, informaron, al gobierno ruso, lo siguiente, en la noche, la noche que ocurrió, el evento, del paso de Atlop, ellos habían visto, ovnis, de color naranja, que estaban, sobrevolando la zona, donde ocurre esto, y que habían bajado, Yuri Yudin, el único sobreviviente, antes de fallecer, dijo lo siguiente, y se los, se los voy a leer, para terminar, para terminar esta idea, para terminar esta historia, piénselo muy bien, con todo lo que acaba de pasar, dijo, si algún día, tengo la oportunidad, de hablar con Dios, y hacerle, una pregunta, sería esta, por favor dime, ¿qué le pasó a mis amigos, en aquel lugar, qué piensas? Está, súper interesante, y, una de las, teorías, que más se maneja, es que, todos murieron, de hipotermia, y que por eso, les faltaba la lengua, los ojos, y, puede, puede ser, que, en la desesperación, te, yo, no sé, nunca he tenido, un frío tan extremo, pero, acabas de comentar, que fue, de manera quirúrgica, entonces, ahí, esa, pues, como, o sea, ahí ya no, le acabas de dar el clavo, por eso dije, si, cuando escuchen la historia, les va a dar, o sea, les va a cobrar sentido, que fue una avalancha, corrieron desesperadamente, porque ya estaba, llegando la avalancha, se golpearon contra todo, porque estaban huyendo, de la nieve caer, les rompieron los huesos, los golpes, uno quedó enterrado, otros trataron de, subir, a la, a la parte alta, de un pino, que después cayó, por la avalancha, claro, extracciones quirúrgicas, radiación, morir con la cabeza, bajo un lago helado, para que después, te quiebre en el cuello, quedar en una posición, sin moverte, y después, fallecer por hipotermia, no puede ser, dos, dos lesiones, en el tórax, idénticas, en dos cuerpos distintos, sin lesión externa, puede tener, sentido, pero es que no lo tiene, sí, pero, ¿cómo? o sea, exacto, ¿cómo? y justamente, con la hipotermia, pues, pasan este, este efecto, al revés, que es que, te empieza a dar mucho calor, porque tus, 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 tu cuerpo está luchando para mantenerse caliente, y de repente, hay este impulso eléctrico en el, en el cerebro, que solamente se interpreta como calor, no sabes si es poquito calor, o mucho calor, solamente es calor, entonces, entonces, en ese, en ese esfuerzo del cuerpo por mantenerse caliente, hay gente que, con hipotermia se empieza a quitar la ropa, empieza a hacer cosas para quitarse el calor, siendo que, obviamente, es contraproducente, así es, pero, pues, eso no explica, las, las cortadas quirúrgicas, así es, eso no lo explica, ni la radiación, no, así, mira, o sea, la radiación, pues, nada más este, de Ludmila, que tenía, la cara metida en el, en el lago, por el calor, por la radiación, porque se le encontró mucha radiación, pero no por la hipotermia, imagínense, o sea, a ver, hay gente que dice, sí, pero es que lugares, lugares en el planeta, que hay más radiación y todo, sí, 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 no hay lugar en el planeta, que de manera natural, te deje la piel de color naranja, y el cabello gris, punto, ya, los, 11 cuerpos, estaban de color marrón, yo les dije 9, porque eran 9, pero en realidad sacaron 11, y ellos también fallecieron, como al mismo tiempo de, sí, pero no sabemos, pero no sabemos quién, qué fue lo que pasó con ellos, solamente sabemos, ¿por qué no sabemos? porque lo que hacen muchas veces Rusia, no quiero investigadores aquí, no quiero que nos digan que cosas raras, o que fuimos nosotros, sácate una explicación de la manga, esto y cuadra muy bien, si nos hacemos de oídos sordos y ojos ciegos, ignoramos la evidencia, esta evidencia, súper extraña, eso lo explicaría, ok, la gente, come basura, si le pongo una etiqueta, que dice que es comida rica, en serio, eso piensa señor, de, de los, seres humanos del planeta, veamos, di que fue una avalancha, y a ver qué pasa, a ver cuántos defienden la idea, lamentablemente, una mayoría muy grande, de verdad, si alguien me puede explicar como una avalancha, no me vengan con cosas como, no es cierto, no tenían radiación, o sea, le estás creyendo a los que exhumaron los cuerpos, no manches, de verdad, eso en el cerebro, los primeros peritos, los familiares, los expedicionarios que fueron por los cuerpos, fueron los primeros en describir esto, las primeras historias que existen, al respecto, fueron estudios que se hicieron, no se los sacaron de la manga, la radiación existió, de hecho entiendo por qué exhumaron los cuerpos, no solamente para esconder la evidencia, sino también, por la radiación, era peligroso que estuvieran, claro, y pueden haber muchas investigaciones, hay naciones que están jugando con esto, de las fuerzas nucleares, bla, 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 y uno de esos, justamente Rusia, así es, pero, y los ovnis, y los ataques, y las fotografías, hay hasta una fotografía, que ahora, bueno, ya la vieron, y se las voy a mostrar así, en grande, una fotografía de una luz, dentro de la casa de campaña, al principio del capítulo, que cada quien, utilice, el cerebro, la inteligencia humana, el raciocinio, observen la evidencia, investiguen, y nos cuenten, su teoría, probablemente, la verdad está ahí a la vista, y no nos hemos dado cuenta, es justamente lo que estábamos comentando, al principio del podcast, que no lo entendamos, algún día, se va a explicar, de manera científica, pero, por lo pronto pasó, y queda como, una cuestión paranormal, porque no tiene explicación, así es, y además, en algún momento, la ciencia lo va a explicar, y todos vamos a decir, ah, sí, claramente, ahí estaba, todas las evidencias, todas las pruebas, todos los indicios, pero, por el momento, no, por el momento, no, así que, ahí se queda, el misterio del paso de Adlop, Pau, muchísimas gracias, pero, antes de que nos vayamos, tengo esa última pregunta, que arrastré hasta este momento, a ver, si una persona, hace un viaje astral, por ejemplo, que, conozco personas, que lo, lo logran, si una persona, hace un viaje astral, está haciendo magia, cierto, lo que se considera, como magia, sí, en qué momento, una persona, no lo sé, por eso pregunto, en qué momento, una persona, puede llamarse a sí misma, bruja, o brujo, shaman, shamana, en qué momento, en el momento, en el que tienes, conciencia de la práctica, que estás haciendo, y control, y control, exactamente, aunque sea, una práctica únicamente, sí, por ejemplo, hay gente, que hace viajes astrales, sin querer, ajá, y, y ya, no es, eso no es, eso no, eso es, que tienes la habilidad, ajá, como, habilidad para, aprender, algún idioma, o algo, o bueno, en estos casos, visión remota, telepatía, pero no estás, usándolo, para nada, mágico, para nada, como, como una herramienta, para hacer algo más, o de manera estructurada, o de manera estructurada, así de, hoy voy a hacer un viaje, puede ser, que, que, aprendas después, cómo controlar, los viajes astrales, ajá, y ahí, ya, ya empieza a ser magia, ya empieza a ser brujería, porque ya sabes, cómo acceder a ese, otro plano, al plano astral, y, ya lo puedes controlar, y ya puedes hacer cosas con él, puedes viajar a los lugares que tú quieras, y así, pero mientras lo hagas de manera inconsciente, solamente tienes, la habilidad, pero no te puedes llamar a ti mismo brujo, o bruja, solamente por tener esa habilidad, sin explotar, ok, correcto, muy bien, pues, estuvo súper chido el capítulo, te agradezco muchísimo, Pau, antes de que nos vayamos, por favor, repítenos una vez más, tus redes sociales, muchas gracias, sí, estuvo increíble, muy interesante, y van a ver, lo que, nuestras caritas, de lo que pasó, en el episodio, pero bueno, mi Instagram personal, es The Witching Pau, y el de, el proyecto de YouTube, es Mausoleo Encantado, y también así, en YouTube, en Instagram, en Instagram, sí, en YouTube y en Instagram, Mausoleo Encantado, muchas gracias Pau, te agradezco muchísimo, yo soy su amigo Fepo, y les recuerdo, que si quieren mandar sus experiencias, evidencias, por favor, háganle al correo, Fepo, arroba podcast paranormal, punto com, yo me voy, gracias, y les recuerdo, que los capítulos, del podcast paranormal, se disfrutan mucho mejor, si los escuchas, mientras conduces, en una oscura, y terrorífica carretera, y no tienes a nadie, a quien abrazar, chao. o o o o o o Gracias por ver el video.